El dicho de Anaximandro Vale como el dicho o fragmento más antiguo del pensar occidental. Anaximandro debió vivir entre el fin del siglo VII y la segunda mitad del siglo VI en la isla de Samos. El fragmento según el texto comúnmente aceptado dice Aquello de donde las cosas tienen su nacimiento, a ello tienen que ir a parar según la necesidad, pues ellas tienen que pagar reparación y ser justificadas por su injusticia conforme al orden del tiempo. Así lo traduce el joven Nietzsche en el manuscrito para un tratado concluido en el año 1873, titulado La filosofía en la época trágica de los griegos. El libro se publicó por primera vez 30 años más tarde, ya muerto Nietzsche. Se basa en un curso que Nietzsche dio varias veces en el comienzo de los años 70 del siglo pasado en Basilea con el título de La filosofía preplatónica con interpretación de algunos fragmentos seleccionados. En el mismo año 1903, en el que fue editado por primera vez el libro de Nietzsche sobre la filosofía preplatónica, aparecieron los fragmentos de los presocráticos, publicado por Herman Diels, según los métodos de la filosofía clásica moderna, crítica de textos y con una traducción. La obra está dedicada a Guillermo Dilchey. Diels traduce el fragmento de la siguiente manera. Pero aquello de donde las cosas tienen el nacer, a ello va también su perecer, según la necesidad, administrándose pues unas a otras castigo y reparación por su iniquidad, según el tiempo fijado. Las traducciones de Nietzsche y Diels son de distinta procedencia en cuanto a impulso y propósitos. Sin embargo, apenas sí se distinguen una de otra. La traducción de Diels es a veces más literal, pero de que una traducción sea sólo literal no se sigue que sea fiel a las palabras. Fiel a las palabras es, sobre todo, si sus palabras son palabras que hablan desde el lenguaje del asunto. Más importante que la concordancia general de ambas traducciones es la concepción de Anaximandro, que está a la base de ellas. Diche lo pone entre los preplatónicos, Diels entre los presocráticos. Ambas denominaciones dicen lo mismo. El tácito patrón para la interpretación y juicio sobre los pensadores mañaneros es la filosofía de Platón y Aristóteles. Ambos valen adelante y hacia atrás como la filosofía decisiva de los griegos. Esta visión por el camino de la teología del cristianismo se ha convertido en una sólida convicción general hasta hoy inconmovible. Incluso allí, donde la investigación historiográfica y filológica se ha ocupado más minuciosamente con las filosofías previas a Platón y Aristóteles, los conceptos y representaciones platónico-aristotélicas modernamente modificadas dan el hilo conductor de la interpretación. Incluso este es también el caso cuando se intenta, en consonancia con la arqueología clásica y con la historia de la literatura, encontrar lo arcaico en los pensadores mañaneros. Se está en concepciones clásicas y clasicistas. Se habla de lógica arcaica y no se piensa que una lógica hay sobre todo dentro de los intereses de las escuelas platónicas y aristotélicas. El simple apartarse de las concepciones tardías no lleva a ningún sitio, si previamente no se ve qué pasa con el asunto que debe ser transducido en el traducir de una lengua a otra. Pero el asunto que aquí está en litigio es el asunto de pensar. A pesar de toda la atención que hay que prestar al lenguaje aclarado filológicamente, nosotros al traducir debemos pensar primeramente en el asunto. Por eso, en el intento de traducir los fragmentos de estos pensadores mañaneros, solo pensadores pueden ayudarnos. Si buscásemos tal ayuda en nuestro entorno, no la encontraríamos. Sería en vano. El joven Nietzsche consiguió ciertamente que a su manera una relación vital con la personalidad de los filósofos preplatónicos. Sus interpretaciones de los textos son muy convencionales, incluso superficiales. El único pensador de Occidente que ha experimentado pensando la historia del pensar es Hegel. Sin embargo, precisamente sobre el fragmento de Anaximandro no dice nada. Hegel participa también de la convicción dominante acerca del carácter clásico de las filosofías de Platón y Aristóteles. Incluso Hegel es el causante de la opinión de que los pensadores mañaneros son filósofos preplatónicos y presocráticos, ya que él los comprende como prearistotélicos. Hegel, en su curso sobre la historia de la filosofía griega, en el pasaje en el que habla de las fuentes de conocimiento de la época más antigua de la filosofía, dice lo siguiente. Aristóteles es la fuente más rica. Él estudió expresa y fundamentalmente a los antiguos filósofos y sobre todo al comienzo de su metafísica, aunque frecuentemente en otros pasajes, ha hablado históricamente de ellos según se sucedieron. Él es tan filósofo como erudito, podemos confiar en él. Para la filosofía griega de nada mejor se puede echar mano que del libro primero de su metafísica. Lo que Hegel recomienda ahí a sus oyentes, en los primeros decenios del siglo XIX, lo había ya hecho del lado de Aristóteles, Teofrasto, su discípulo y primer sucesor, en la dirección de Peripatos. Teofrasto murió alrededor del año 286 a.C. Aristóteles compuso un escrito de título Gloria Natural, las opiniones de los que hablan de la naturaleza. Aristóteles los llamaba también fisiólogos. Se refieren a los pensadores mañaneros que trataban de las cosas de la naturaleza. Fisis, cielo, tierra, planta y animal, y en cierto modo también al hombre. La palabra designa un ámbito particular de lo ente que en Aristóteles, como en la escuela de Platón, queda delimitado en general frente a etos, logo y fisis. Ya no tiene más la amplia significación del todo de lo ente. El modo de lo ente en el sentido de naturaleza se delimita por Aristóteles. Al comienzo de las consideraciones temáticas de la física, esto es de la ontología de la naturaleza frente a las artes. Aquellos son los que en el surgir se producen por sí mismos. Estos son producidos por el representar y hacer humanos. Cuando Hegel dice de Aristóteles que era tan filósofo como erudito, quiere decir, Aristóteles vio a los pensadores mañaneros historiográficamente desde la perspectiva de su física y bajo su medida. Esto quiere decir, para nosotros, Hegel comprende la filosofía preplatónica y la presocrática como la prearistotélica. De ahí se configuró, para la posteridad, una doble opinión en la consideración sobre la filosofía anterior a Platón y Aristóteles. Los pensadores mañaneros, cuando preguntaban por los primeros comienzos del ente, tomaron como objeto para su representar principalmente y la mayor parte de las veces solo a la naturaleza. Sus enunciados al respecto son aproximados e insuficientes cuando se los compara con el conocimiento de la naturaleza que se desarrolló en la escuela platónica, en la escuela aristotélica, en la escuela estoica y en las escuelas médicas. La gloria natural de Teofrasto se convirtió en la fuente capital de los manuales histórico-filosóficos durante el helenismo. De estos manuales, que al mismo tiempo determinaron la exégesis de los escritos originales, todavía conservados, se formó la tradición de la filosofía doxográfica posterior. No solo el contenido, sino también el estilo de esta tradición ha acuñado la relación de los pensadores posteriores con la historia del pensar, hasta más acá de Hegel. El neoplatónico Simplicio escribió alrededor del año 530 d.C. un amplio comentario a la física de Aristóteles. En este comentario incluyó Simplicio el texto de Anaximandro, y a través de él lo recibió Occidente. Simplicio tomó el fragmento de Las glorias naturales de Teofrasto, desde la fecha en que Anaximandro dijo su dicho, no sabemos dónde, ni cómo, ni a quién, hasta el momento en que Simplicio lo registró en su comentario. Pasó más de un milenio. Desde la fecha de este registro hasta el momento actual, ha pasado a su vez un milenio y medio. ¿Puede aún decirnos algo el dicho de Anaximandro desde su lejanía historiográfico-cronológica de dos milenios y medio? ¿Qué le autoriza a hablar, sólo el ser más antiguo? Lo antiguo y lo anticuario no tiene por sí ningún peso. Además, aunque el fragmento sea el más antiguo entre los transmitidos, no obstante no sabemos si es el primer fragmento de su tipo del pensar occidental. Podemos presumirlo así, suponiendo que nosotros pensemos la esencia de Occidente desde aquello de lo que habla el dicho mañanero. Pero, ¿lo mañanero qué derecho tiene sobre nosotros que presumiblemente somos los frutos más tardíos de la filosofía para interpelarnos? ¿Somos nosotros los frutos tardíos de una historia que ahora rápidamente va a su fin, que acaba con todo en una ordenación uniforme cada vez más vacía? ¿O se oculta en la lejanía historiográfica y cronológica del dicho una cercanía histórica de lo callado en él, que habla más allá, hacia lo venidero? ¿Estamos pues nosotros en las vísperas del desazonador cambio de toda la tierra y del tiempo del espacio histórico del que depende? ¿Estamos ante el atardecer de una noche para una nueva aurora? ¿Estamos forzados a trasladarnos al país histórico de este atardecer de la tierra? ¿Surge el país del atardecer? ¿Será este país del atardecer más allá de Oriente y Occidente y a través de lo europeo ante todo el lugar de la venidera y primigenia historia destinadora? ¿Somos hoy nosotros ya occidentales en el sentido de que surja a través de nuestro tránsito la noche del mundo? ¿De qué nos servirán todas las filosofías de la historia que sólo son historiográficas y que se ciegan sólo con lo apreciable de la materia historiográfica producida para aclarar la historia? ¿Si en cada caso no pensamos los fundamentos de sus bases de aclaración desde la esencia de la historia y si a ésta no la pensamos desde el ser mismo? ¿Somos nosotros los frutos tardíos que somos? ¿Pero somos nosotros también al mismo tiempo los anticipadores de la aurora de una era del mundo completamente distinta que ha dejado tras de sí nuestras actuales concepciones historiográficas de la historia? Nietzsche, cuya filosofía es demasiado burdamente entendida por Spengler que la interpreta como decadencia de Occidente en el sentido del mundo histórico occidental en su libro aparecido en 1880 titulado El viajero y su sombra escribió Es posible un estado superior de la humanidad en el que la Europa de los pueblos sea un oscuro pasado pero en el que viva Europa en unos 30 libros que no envejecerán jamás Toda la historiografía calcula lo venidero desde sus imágenes del pasado determinadas por el presente La historiografía es la constante destrucción del futuro y de la referencia histórica con la llegada del destino El historicismo no solo no está hoy superado sino que entra ahora en el estadio de difusión y consolidación La organización técnica de la opinión pública mundial por medio de las radioemisoras y de la prensa que ya está quedando atrás es la forma peculiar de dominio del historicismo Sin embargo, ¿podemos nosotros presentarnos y hacernos idea de lo mañanero de una era del mundo por otro camino que el de la historiografía? Quizás sea la historiografía todavía para nosotros un medio inevitable de representación de lo histórico pero esto no significa de ninguna manera que la historiografía tomada en sí misma pueda formar una referencia en sentido literal suficiente con la historia y en medio de la historia La antigüedad que determina el fragmento de Anaximandro pertenece a lo mañanero del tiempo del alba de Occidente Pero, ¿qué si lo mañanero se adelantara a todo lo tardío? Incluso si lo más mañanero se adelantase aún más a lo más tardío Entonces lo de antaño del alba del destino vendría pues como lo de antaño para lo postrero Esto es para despedida del destino del ser velado hasta ahora El ser de lo ente se reúne en lo postrero para su destino Hasta ahora la esencia del ser se reúne en esta despedida La reunión en esta despedida en cuanto reunión logos de lo más postrero de su esencia hasta ahora es la escatología del ser El ser mismo es en cuanto destinal escatológico en sí mismo Sin embargo nosotros no comprendemos la palabra escatología en la frase escatología del ser como título de una disciplina teológica o filosófica Nosotros pensamos la escatología del ser en un sentido análogo a como hay que pensar Desde la historia del ser, la fenomenología del espíritu Esta misma constituye una fase en la escatología del ser en cuanto que el ser como subjetividad absoluta de la incondicionada voluntad por la voluntad se reúne en lo último de su esencia sida hasta ahora acuñada por la metafísica Si nosotros pensamos desde la escatología del ser Entonces debemos esperar el día de lo antaño de lo mañanero en lo de antaño de lo venidero y debemos aprender hoy a meditar desde ahí en lo de antaño Si nosotros pudiéramos oír el dicho a la manera de antaño entonces él ya no nos hablaría más como una opinión historiográfica pasada hace mucho tiempo Tampoco podemos dejarnos llevar por la vana pretensión de querer sacar a relucir historiográficamente y esto quiere decir psicológico-filológicamente lo que antes fue realmente presente en el hombre de nombre Anaximandro de Mileto como estado de su concepción del mundo Pero que nosotros oigamos mañaneramente lo dicho en el fragmento nos obliga al intento de traducirlo ¿Cómo llegaremos hasta lo dicho en el fragmento para que nos preserve a la traducción de la arbitrariedad? Nosotros estamos ligados al lenguaje del fragmento estamos ligados a nuestra lengua materna por ambos estamos vinculados esencialmente al lenguaje y a la experiencia de su esencia Este vínculo es más rico y más estricto y también más inaparente que las normas de todos los hechos filológicos e historiográficos cuya objetividad tiene su feudo en él Mientras no experimentemos este vínculo toda traducción del fragmento tendrá que aparecer como una simple arbitrariedad a pesar de que estemos vinculados a lo dicho en el fragmento no solo la traducción sino que incluso el vínculo mismo tendrá la apariencia de lo violento igual que padece necesariamente violencia lo que aquí hay que oír y decir El dicho del pensar solo se puede traducir en el diálogo del pensar con su dicho Sin embargo, el pensar es poetizar y ciertamente no solo un tipo de poetización en el sentido de poesía y canto El pensar del ser es el modo originario del poetizar En él llega todo y antes que nada el lenguaje a palabra esto es a su esencia El pensar dice el dictado de la verdad del ser El pensar es el dictare originario El pensar es la protopoesía que precede a toda poesía y también a lo poético en el arte en cuanto que éste llega a obra en medio del ámbito del lenguaje Todo poetizar en este amplio sentido y en sentido estricto lo poético es en su fundamento pensar La esencia poetizante del pensar verifica el regir de la verdad del ser Porque ella poetiza pensando La traducción que quisiera dejar decir al dicho más viejo del pensar aparece necesariamente como violenta Nosotros intentamos traducir el fragmento de Anaximandro Esto requiere que traslademos lo dicho en griego a nuestra lengua Para esto es necesario que nuestro pensar antes de traducir se traslade a lo dicho griegamente El traducir pensante de lo que en el fragmento llega por sus palabras es el salto sobre un foso Este no consiste de ninguna manera solo en la distancia historiográfica cronológica de dos milenios y medio El foso es más ancho y más profundo y especialmente más difícil de saltar porque nosotros estamos aferrados a sus bordes Estamos tan cerca del foso que no podemos tomar ningún impulso suficiente para dar el salto y para franquear la longitud del mismo Y por eso podemos saltar muy poco suponiendo que la falta de bases suficientemente sólidas pueda permitir en general un salto ¿Qué llega a palabras en el fragmento? La pregunta es todavía ambigua y por eso imprecisa Puede preguntar por aquello sobre lo cual el fragmento algo dice Puede también referirse a lo dicho mismo Más literalmente traducido suena el fragmento Pero aquello desde lo cual es el nacer de las cosas también el perecer brota allí según lo necesario pues ellas se dan justicia y compensación unas a otras por la injusticia según la ordenación del tiempo Según la concepción habitual el fragmento habla sobre el nacer y perecer de las cosas caracteriza la manera de ese tránsito Nacer y perecer vuelven a aquello de donde salieron Las cosas se desarrollan y de nuevo decaen Con ello muestran una especie de régimen cambiante en la economía invariable de la naturaleza El intercambio de los procesos de construcción y destrucción se constata ciertamente sólo de manera aproximada como rasgo general del acontecer de la naturaleza Según eso la mutabilidad de todas las cosas no es aún concebida exactamente en sus modos de movimiento según sus precisas relaciones de medida Con mayor razón falta aún la fórmula correspondiente a una ley de movimiento El juicio de los progresos posteriores es suficientemente benévolo como para no vituperar esta investigación de la naturaleza propia de principiantes Se encuentra normal incluso que una investigación primeriza de la naturaleza describa los procesos de las cosas en correspondencia con los procesos usuales de la vida humana Por eso habla el dicho de Anaximandro de justicia e injusticia de las cosas de castigo y penitencia de expiación y pago Conceptos morales y jurídicos se mezclan en esta imagen de la naturaleza Por eso Teofrasto nota ya críticamente contra Anaximandro que él lo que dilucidaba lo decía con nombres muy poéticos Teofrasto se refiere a las palabras juicio, tisis, justicia Hay que distinguir ante todo aquello sobre lo que habla el fragmento entonces se podrá calibrar lo que dice sobre aquello de que habla El fragmento gramaticalmente tomado consta de dos proposiciones En la primera proposición se habla, traducido literalmente, de loente El plural del neutro nombra la pluralidad en el sentido de la multiplicidad de entes Pero la palabra mienta no solamente una multiplicidad cualquiera o sin límites sino el todo de loente Por eso significa el múltiple ente en total La segunda proposición recoge de nuevo la palabra de la primera proposición El fragmento habla del múltiple ente en total pero al oente pertenecen no solo las cosas Además son cosas no solo las cosas naturales También el hombre y las cosas producidas por el hombre y las situaciones y circunstancias resultantes de la actividad humana pertenecen también al oente También las cosas demónicas y divinas pertenecen a loente Todo esto no solo es sino que es más ente que las simples cosas El supuesto de Teofrasto y de Aristóteles de que las cosas sean la naturaleza Las cosas naturales en sentido estricto no tiene pues fundamento Para la traducción es accidental Pero también la traducción de las cosas por las cosas no concierne al asunto que llega a las palabras en el fragmento Pero si falla el supuesto de que en el fragmento se trata de proposiciones acerca de las cosas naturales Entonces se viene abajo también la base de la afirmación De que lo que debió ser concebido Si es que se hubiera tomado estrictamente de manera científico natural Fue interpretado moral y jurídicamente Con la caída del supuesto de que en el fragmento según un conocimiento científico Se considera el ámbito delimitado de la naturaleza Debe volverse también accidental la conjetura de que lo ético y lo jurídico Fuesen pensados en ese tiempo Según la imagen de una clasificación en materias Desde una ética y una jurisprudencia La negación de tales límites no afirma en absoluto Que los tiempos a los que nos referimos No conociesen derecho y moralidad Pero si nuestra manera usual de opinar Desde el punto de vista de las disciplinas Física, ética, filosofía del derecho, biología, psicología No ha lugar acá Entonces tampoco se da la posibilidad Cuando faltan los límites de las disciplinas De traspasar los límites y trasladar injustificadamente Las representaciones de un terreno a otro Donde no se dan los límites de las disciplinas No domina necesariamente solo lo ilimitado de lo indeterminado y escurridizo Muy por el contrario Lo que está libre de toda disciplina particular Puede traer a palabras la trampa propia del asunto puramente pensado Las palabras juicio, tisis, justicia No tienen una significación delimitada dentro de una disciplina Sino una más amplia Amplia no significa aquí más extensa, achatada y diluida Sino copiosa, rica y prepensadamente albergadora Pero por eso y precisamente por eso Aquellas palabras son apropiadas para traer a palabras al multiforme todo En la esencia de su propia unidad Por cierto, para que eso acontezca Tiene que ser captado puramente en sí mismo En el pensar el único todo de lo multiforme con sus propios rasgos Este modo, el dejar venir aunado ante la mirada esencial Al ente multiforme es algo completamente distinto Y no solo de un tipo de concebir primitivo y antropomorfo En general, para transducirnos antes de toda traducción A lo que en el fragmento llega a palabras Tenemos esencialmente que abandonar todos los prejuicios inadecuados En primer lugar, que se trate de la filosofía de la naturaleza Con la que se mezclarían inadecuadamente lo moral y lo jurídico En segundo lugar, que en general entren en juego Delimitadas concepciones de regiones aisladas de la naturaleza De la moralidad, del derecho Finalmente, que domine aun un vivenciar primitivo Que interpreta el mundo sin crítica y antropomórficamente Y que recurra por eso a expresiones poéticas Pero este abandonar los prejuicios que propiamente observados Se muestran como inadecuados Tampoco bastará mientras omitamos el introducirnos Oyendo por dentro en lo que en el fragmento llega a palabras Ante todo, de tal oír resulta un diálogo con el pensar griego mañanero Pertenece a un diálogo que su coloquio habla de lo mismo Y ciertamente desde la pertenencia a lo mismo Según su contexto, habla el fragmento de las cosas Él expresa qué hay con ello y cómo lo hay Se habla de lo ente expresándose el ser de lo ente El ser llega a palabras como ser de lo ente Desde la cima de la consumación de la filosofía occidental Desciende la frase Imprimir al devenir el carácter del ser Es la más alta voluntad de poderío Así escribe Nietzsche en una nota titulada Recapitulación Por el carácter de la letra del manuscrito Podemos situarlo en el año 1885 En torno a esa fecha, Nietzsche planeó, después de su Zaratustra Su principal obra metafísica sistemática El ser en el que piensa Nietzsche aquí es el retorno eterno de lo igual Es el modo de la constitución en el que la voluntad de poderío Se quiere a sí misma y asegura su propia presencia como el ser del devenir En la consumación extrema de la metafísica El ser de lo ente viene a palabras El fragmento mañanero de la época auroral del pensar Y el dicho tardío del atardecer del pensar Traen a palabras a lo mismo Aunque no dicen igual Que pueda ser dicho lo mismo desde lo desigual Es la condición fundamental para un diálogo pensante Del crepúsculo con la aurora Diálogo que se cumple por sí mismo ¿O esto es sólo apariencia? ¿Se oculta detrás de esta apariencia La cima entre el lenguaje de nuestro pensar Y el lenguaje de la filosofía griega? ¿Sólo porque aquella palabra significa Lo ente y otra palabra No miente otra cosa que ser? ¿Estamos nosotros ya más allá de toda cima Y con todas las diferencias de tiempo Con el pensar mañanero en el ámbito de lo mismo? ¿Qué es así? ¿Nos lo aseguraría la traducción de lo ente y ser? ¿O para demostrar la indiscutible justeza De estas traducciones tendremos que acumular Textos de los filósofos griegos? Todas las interpretaciones de la filosofía griega Descansan en esas traducciones Cualquier diccionario nos daría Amplísima información Sobre qué significa ser, es, siendo y lo ente Así es de hecho Nosotros tampoco tenemos la intención de dudar de eso Nosotros no preguntamos si están rectamente traducidos por ente y por ser Nosotros preguntamos únicamente si estas rectas traducciones fueron rectamente pensadas Nosotros únicamente preguntamos si en estas traducciones las más corrientes de todas Haya en general algo pensado Examinemos, examinémonos a nosotros mismos y a los demás Entonces se muestra, en estas traducciones todo está volatizado en flotantes e imprecisas significaciones Entonces se muestra que las traducciones corrientes hechas siempre apresuradamente y al azar No valen en general, ni como una falta, ni siquiera perturban al investigar y representar Se hacen quizás grandes esfuerzos para captar lo que los griegos concibieron Con palabras tales como Dios, alma, vida, suerte, gracia, razón, naturaleza, idea, arte y energía Sin embargo nosotros no pensamos que tales esfuerzos caen en el vacío y en la falta de ámbito Mientras que no se haya iluminado suficientemente en su esencia griega el ámbito de todo ámbito El en y el ser Pero apenas hemos nombrado el ser como ámbito Inmediatamente es representado lo propio del ámbito en el sentido de lo general y abarcador Según la manera de versión lógica del género y del común El concebir, concipere, según la manera del concepto representativo Vale de antemano como el único modo posible de aprender al ser Lo que se concede también aunque se huya hacia la dialéctica de los conceptos Y hacia lo inconceptual de señales mágicas Queda olvidado completamente que la hegemonía del concepto y la interpretación del pensar como conceptuar Reposan ya y solamente en la esencia impensada por no estar experimentada de ser y ente La mayor parte de las veces suponemos sin inconveniente alguno a las palabras ser y ente Lo que nosotros impensadamente mentamos con las correspondientes palabras de nuestra lengua materna Ser y ente Más exactamente considerado ni siquiera suponemos una significación a las palabras griegas Las tomamos inmediatamente de lo aproximadamente comprensible Que ya les ha prestado la comprensibilidad usual del propio lenguaje No suponemos nada más a las palabras griegas que el dócil descuido de un opinar superficial Este acaso servirá si leemos por ejemplo la obra de Tucídides y de Sófocles Sin embargo, ¿qué pasa si se dice fuertemente ente y ser? Son palabras fundamentales del pensar y no solo de un pensar cualquiera Sino que son las palabras capitales de todo el pensar occidental Pues una prueba evidente de la manera usual de traducir es el siguiente estado de cosas No está claro ni fundamentado lo que nosotros mismos pensemos en las palabras de nuestra propia lengua ente y ser No está claro ni fundamentado que lo opinado por nosotros en cada caso tenga que ver con lo que se dice en las palabras griegas ente y ser No está claro ni fundamentado lo que digan en general pensadas griegamente ente y ser En este estado de cosas no se puede probar de ninguna manera si nuestro pensar corresponde al griego y hasta qué punto corresponde Estas simples relaciones sin excepción están confundidas e impensadas Pero en medio de ellas y flotando sobre ellas se ha extendido una inmensa charlatanería sobre el ser Esto unido a la rectitud formal de la traducción de ente y ser Se ha hecho olvidar continuamente el confuso estado de cosas Pero en esta confusión nos extraviamos no solo nosotros los actuales En esta confusión permanecen embelezados desde hace siglos todas las exposiciones y concepciones que transmiten la filosofía de los griegos El enredo no estriba ni en un simple abandono de la filología ni en una insuficiencia de la investigación historiográfica Proviene del abismo de la relación en el que el ser ha acontecido a la esencia del hombre occidental El enredo tampoco se puede suprimir porque nosotros por el camino de alguna definición Proporcionáramos una significación más precisa a las palabras ente y ser Por el contrario, bien pudiera ocurrir que el intento de prestar atención continuamente al enredo Y de dar solución a su tenaz violencia Fuese ocasión para que se produjera otro destino del ser Ya la preparación de tal ocasión sería suficiente para poner en marcha, en medio de la confusión Persistente un diálogo con el pensar mañanero Si nosotros insistimos tan tenazmente en pensar el pensar de los griegos griegamente Esto no sucede de ninguna manera con la intención de configurar más adecuadamente en varios respectos La imagen historiográfica de lo griego como un humanismo pasado Nosotros no buscamos lo griego ni por amor de lo griego ni por un mejoramiento de la ciencia Ni siquiera solo con motivo del diálogo más claro Sino únicamente con vistas a lo que podría llegar a palabras en tal diálogo Caso de que él por sí mismo se llegase a palabras Esto es lo mismo que en diferentes aspectos concierne destinadoramente a los griegos y a nosotros mismos Es lo que lleva a la aurora del pensar el destino de lo occidental A consecuencia de este destino adivinieron los griegos de manera especial a lo griego en sentido histórico Griego no mienta según nuestra manera de hablar Un modo peculiar de ser, popular o nacional, cultural o antropológico Griego es la mañana del destino En cuanto que el ser mismo se ilumina en ente y reclama una esencia del hombre Que como destinada tiene su curso histórico en los modos como es resguardada en el ser Y como es abandonada por él, pero sin estar nunca desligada de él Lo griego, lo cristiano, lo moderno, lo planetario y lo occidental en el sentido indicado Los pensamos nosotros desde un rasgo esencial del ser El cual como verdad más bien se oculta y alberga en el olvido que se revela Sin embargo este ocultamiento de su esencia y de la proveniencia esencial Es el rasgo en el que el ser se ilumina primigeniamente De tal manera que el pensar precisamente no le sigue Lo ente mismo no entra en esta luz del ser El desvelamiento de lo ente, el claror otorgado a él oscurece la luz del ser El ser se retrae desalbergándose en lo ente Por su parte el ser iluminándolo extravía a lo ente en el error Lo ente es apropiado y acontecido en el error En donde él rodea al ser de error y así funda un imperio de error Por decirlo así, tal como principado y poema El error es el espacio esencial de la historia En él lo históricamente esencial yerra a lo largo de lo que le es semejante Por eso lo histórico que surge es necesariamente mal interpretado A través de esta mala interpretación el destino aguarda a lo que adviene de sus semillas El destino lleva a los que les concierne a la posibilidad de lo que tiene destino y de lo falto de destino El destino se ensaya en destino El equivocarse del hombre corresponde al ocultarse albergador del claro del ser Sin el error no habría ninguna relación de destino a destino No habría historia Las distancias cronológicas y las series causales pertenecen ciertamente a la historiografía Pero no son historia Nosotros no estamos si somos históricamente a una distancia de lo griego ni grande ni pequeña Pero estamos hacia lo griego en el error El ser se retrae albergándose el oente Por su parte el ser con su verdad se mantiene en sí Este mantenerse en sí es el modo mañanero de su desalbergar La señal mañanera del mantenerse en sí es la verdad Trayendo ella desvelamiento del oente Funda ante todo el velamiento del ser Pero el velamiento queda en el rasgo del negarse que se mantiene en sí Nosotros podemos llamar a esto iluminador que se mantiene en sí con la verdad de su esencia La verdad del ser Esta palabra tomada del uso lingüístico del pórtico no mienta aquí como en Husserl lo metódico de la abstención del acto consciente posicional en la presentación objetiva La época del ser le pertenece a él mismo Ella está pensada desde la experiencia del olvido del ser Desde la época del ser viene la esencia epocal de su destino En donde es la historia mundial genuina Siempre que el ser se mantiene en sí en su destino Acontece apropiadoramente de manera repentina e inesperada mundo Cada época de la historia del mundo es una época del error La esencia epocal del ser pertenece al velado carácter temporal del ser Y caracteriza a la esencia del tiempo pensada desde el ser Por otra parte, lo que se concibe ordinariamente bajo el nombre de tiempo Es sólo lo vacío de la apariencia del tiempo Abstraída del llamado tiempo objetivo El carácter exestático del ser ahí, Dasein Es para nosotros la primera correspondencia experimentada con el carácter epocal del ser La esencia epocal del ser acontece apropiadoramente a la existencia exestática del ser ahí La existencia del hombre soporta lo exestático Y así custodia lo epocal del ser A cuya esencia pertenece él ahí y por consiguiente el ser ahí En lo que nosotros llamamos lo griego, pensado epocalmente, está el comienzo de la época del ser Este mismo comienzo que está por pensar epocalmente es lo mañanero del destino entre el ser y desde el ser Poco hay en todo lo que nosotros nos imaginamos y representamos del pasado Pero mucho hay en la manera como nosotros estamos acordados siempre por el destino ¿Puede este acontecer en cada caso sin un pensar? Si aconteciera, entonces podríamos abandonar las exigencias de un opinar miope Y abrirnos a la interpelación del destino ¿Habla él en el fragmento de Anaximandro? Nosotros no estamos seguros de que su interpelación hable a nuestra esencia Es problemático que la mirada del ser, y esto quiere decir del rayo Nos golpee en nuestra referencia con la verdad del ser O si únicamente el débil relampagueo de una tormenta hace tiempo pasado Trae su pálida apariencia de claridad a nuestro conocimiento de lo sido ¿Nos habla el dicho del ser o ente en su ser? ¿Percibimos nosotros lo que dice el ser del o ente? ¿A través de la confusión del error penetra aún hasta nosotros un rayo luminoso Acerca de lo que ser y ente quieren decir en griego? Solo en un claror de tal rayo luminoso podremos transducirnos hasta lo dicho en el fragmento Para traducirlo entonces en un diálogo del pensar El enredo que prevalece en el uso de las palabras ser y ente Quizá provenga más que de que el lenguaje no pueda decir suficientemente todo De que nosotros no pensamos el asunto con suficiente claridad Lessing dijo en cierta ocasión El lenguaje puede expresar todo lo que pensamos claramente Así pues nos atañe el que prestemos atención a la coyuntura propicia Que nos permita pensar claramente el asunto que el fragmento trae a palabras Estamos inclinados a tomar la coyuntura buscada que nos ofrece el fragmento de Anaximandro Aún en este caso podríamos no prestar la atención que exige el camino del traducir Entonces es necesario de una buena vez antes de la interpretación del fragmento Y sin la especial ayuda del mismo que nos transpongamos hasta aquello de donde lo dicho en el fragmento llega a palabras A ser y ente Esta palabra nombra aquello de lo que el fragmento habla y no en primer lugar lo que él expresa Aquello de lo que habla es previo a su expresión Es lo dicho por la lengua griega en su uso cotidiano más llano y más elevado Por eso nosotros tenemos que buscar la coyuntura que nos permita transponernos hasta él Ante todo fuera del fragmento para experimentar con ello lo que quiere decir experimentado griegamente Por otra parte tenemos que permanecer especialmente fuera del fragmento Porque ni siquiera aún hemos delimitado los términos del fragmento Este trazar límites se regula en último lugar Lo que en el asunto quiere decir en primer lugar Por el saber que a diferencia de la representación en la posteridad Sabe sobre lo que fue pensado y sobre lo que era pensable en la aurora del pensar Lo cual llega a palabras en los términos del fragmento El texto propuesto y traducido está sacado como es habitual del comentario de Simplicio a la física Como siendo el fragmento de Anaximandro Mas el comentario no lo cita de manera tan unívoca como para que se pudiera establecer con seguridad Donde comienza y donde termina el dicho de Anaximandro Señalados conocedores de la lengua griega aceptan el texto aún hoy Tal como fue citado al comienzo de nuestras consideraciones Pero ya el famoso y notable conocedor de la filosofía griega John Burnett, a quien agradecemos la edición Oxford de Platón En su libro La aurora de la filosofía griega Se muestra contrario al parecer de comenzar la cita de Simplicio Tal y como se hace habitualmente Por eso Burnett dice, frente a Diels Diels comienza la cita propiamente dicha con las palabras El uso griego que es fundir lo citado con el texto se opone a eso Es muy raro que un escritor griego comience una cita literal abruptamente Además es más seguro no atribuir a Anaximandro los términos origen y fin En el sentido de termini techniki que les da a Platón A base de esta consideración Burnett hace comenzar el dicho de Anaximandro con otras palabras Lo que Burnett dice sobre la citación griega En general habla a favor de la exclusión de lo que antecede a estas palabras Frente a eso su consideración Que tropieza con el uso terminológico de las palabras génesis y término No es firme en esa forma Que génesis y término sean términos conceptuales fijados en Platón y Aristóteles Y que llegaron a ser después términos escolásticos Es cierto Pero génesis y decadencia son viejas palabras que ya Homero conocía Anaximandro no tuvo que emplearlas como términos conceptuales Incluso ni siquiera necesitó emplearlas así Ya que el lenguaje conceptual le quedó necesariamente ajeno Pues este es posible sobre todo basándose en la interpretación del ser como idea Entonces y de ahí en adelante especialmente indispensable Bien por el contrario toda la frase que está delante de según la necesidad Es según su construcción y tonalidad Mucho más aristotélica que arcaica El mismo rasgo tardío se presenta también en Conforme al orden del tiempo Del final del texto comúnmente aceptado Se comprende por esto Que quien tache la parte del texto puesta en duda por Burnett Pueda no aceptar tampoco la parte final comúnmente aceptada Así quedarían como palabras originales de Anaximandro solo estas Según la necesidad pues se pagan unas a otras castigo y expiación por su injusticia Precisamente son estas las palabras con respecto a las cuales observó Teofrasto Que Anaximandro habla de un modo muy poético Desde hace varios años y una vez más Yo he pensado todo el problema en cuestión Frecuentemente tratado en mis cursos Y me inclino a aceptar solo esas palabras como las inmediatamente auténticas de Anaximandro Por cierto En el supuesto de que el texto precedente No sea eliminado sencillamente Sino que sea retenido a base del rigor y a la fuerza expresiva de lo pensado con él Como testimonio mediato del pensar de Anaximandro Para eso se requiere que nosotros comprendamos precisamente las palabras génesis y decadencia Tal como fueron pensadas griegamente Ya fueran términos preconceptuales o bien términos técnicos, conceptuales, platónico-aristotélicos Según eso Génesis no significa de ningún modo lo genético en el sentido de evolución Entendida modernamente Decadencia no mienta el fenómeno contrario a evolución Tal como formación regresiva, retracción y atrofia Más bien hay que pensar génesis y decadencia desde la fisis y dentro de ella Nosotros podemos traducir muy bien génesis por nacer Pero tenemos que pensar el nacer como el librarse de Que hace que se libre del velamiento a todo lo que nace y lo deja salir en lo desvelado Podemos traducir muy bien decadencia por perecer Pero tenemos que pensarlo como el ir que de nuevo nace a lo desvelado y se aparta y se retira a lo velado Es posible que Anaximandro hablase de génesis y decadencia Que lo hiciera en la forma en que nos ha llegado su frase es problemático Aunque una construcción de palabras muy paradójicas como Génesis, así lo leería yo, y decadencia como El nacer es y el perecer nace Hablen de nuevo por un viejo lenguaje La génesis es provenir y el advenir a lo desvelado La decadencia significa en cuanto avenido es Retirarse y apartarse desde lo desvelado a lo velado El provenir en y el retirarse a Se esencian en medio del desvelamiento entre lo velado y lo desvelado Conciernen al advenir y al retirarse de lo advenido Anaximandro debió haber hablado de lo nombrado en génesis y decadencia Que nombrase con ellas propiamente al ser queda abierto Nada hay en contra El ser de la segunda frase no puede nombrar otra cosa Dada la amplitud con la que habla Y consecuentemente la retroferencia de la segunda frase Que a lo ente en su totalidad Experimentada preconceptualmente Lo ente Continuamente estamos hablando del ente Sin haber aclarado lo que nombran El y ente Pensados griegamente Sin embargo Se ha ganado entre tanto Un campo más despejado Para intentar esta aclaración Nosotros hemos partido del fragmento comúnmente aceptado En una mirada provisional sobre él Hemos eliminado los supuestos usuales que determinan la interpretación Con ello hemos recibido una indicación de lo que llega a palabras Desde génesis y decadencia El fragmento habla de lo que Proviniendo Adviene a lo desvelado Y adviniendo aquí Sale de ahí Desapareciendo Sin embargo A lo que tiene su esencia por su parte En el advenimiento y salida Nosotros lo nombraríamos más bien Lo que deviene y perece Esto es lo transitorio Pero no lo ente Pues estamos acostumbrados Desde hace mucho tiempo A contraponer el devenir al ser Como si el devenir fuera una nada Y no perteneciera también al ser Que desde hace mucho tiempo Se comprende solo como simple Persistir Por tanto Si el devenir es Entonces tenemos que pensar el ser Tan esencialmente Que abarque al devenir No solo en un vacío opinar conceptual Sino que el ser ante todo Porta y acuña en esencia Y conforme a ser El devenir Génesis de cadencia Por tanto Ahora No está en discusión Si hay razón Y con qué derecho Concedimos nosotros A lo que deviene Como lo transitorio Sino Qué esencia del ser Piensan los griegos Cuando en el ámbito De los seres Experimentaron Con el provenir Y la retirada Como el rasgo fundamental Del advenimiento Que llega a su palabra Cuando los griegos Dicen el ser Donde hay Fuera del fragmento De Anaximandro Un conducto Que nos traslade Hasta eso Porque la palabra Está en cuestión Y sus derivaciones El ser Lo es Habla siempre A través del lenguaje Y ciertamente Aún antes De que un pensar Elija A esta palabra Como su palabra Fundamental Es necesario Encontrar Una coyuntura Que esté real Temporal Y dimensionalmente Fuera del ámbito De la filosofía Y que Desde todo punto De vista Precede Al decir Del pensar Nosotros Encontramos La coyuntura En Homero Poseemos por él Un pasaje Que no es Un simple pasaje En el que la palabra Solo figurase Léxicamente Es más bien Un pasaje En el que trae Poéticamente A palabra Lo que nombra El ser Porque toda Lexis De los lexicógrafos Presupone Lo pensado Del llamado Nosotros Renunciamos A la acumulación De citas Que en casos Semejantes Solo prueban Frecuentemente Que ninguna De ellas Está examinada Minuciosamente Con la ayuda De este método Usado con gusto Se espera Que por la Juxtaposición De un pasaje Oscuro Con otros Igualmente Oscuros Surja Repentinamente La claridad El pasaje El pasaje Que nosotros Dilucidaremos Se encuentra Al comienzo Del primer libro De la Ilíada Versos 68 Al 72 Él nos ofrece Una coyuntura Para trasladarnos A lo que los griegos Nombran Con Ente Caso De que nosotros Nos dejemos Conducir por el poeta Hasta la orilla Del asunto Dicho Para las indicaciones Siguientes Es necesaria Una advertencia Preliminar Histórico Lingüística Nuestras indicaciones No se arrogan La pretensión De encontrar O de solucionar Un problema Filológico Aquí presente En Platón Y Aristóteles Encontramos Las palabras Ser y Ente Como términos Conceptuales Los títulos Posteriores Óntico Y ontológico Se formaron Según ellos Sin embargo Lingüísticamente Son ser y ente Según parece Las formas De alguna manera Abreviadas De las palabras Originarias Ser y ente Solo en estas palabras Resuena Aún textualmente Aquello De lo que nosotros Enunciamos El ser y ente La épsilon En ser y ente Es la épsilon Del radical Ser y ente Es Por el contrario Aparecen Ser y ente Como terminaciones Participiales Sin radical Como si ellas Pudieran nombrar Por sí mismas Y propiamente Aquello que tenemos Que pensar En la parte De la oración Que fue interpretada Por los gramáticos Posteriores Como participio La participación En las significaciones Verbal y nominal De la palabra Así dice ente En el sentido De ser un ente Pero nombra Al mismo tiempo Un ente Que es En la doble Significación Participial Del ser Se oculta La diferencia Entre Que es Y ente Lo que concebido De esa manera Se rechaza Inmediatamente Como una Sutileza Gramatical Es en verdad El enigma Del ser El participium Ser Es la palabra Para lo que En metafísica Aparece como Trascendencia Trascendental Y trascendencia El lenguaje Arcaico Y también Parménides Y Heráclito Usaron siempre Ser Y ente Pero ¿Qué es? No es solo El singular Del participio Ente Sino que Nómbra lo singular Por antonomasia Lo que es En su singularidad Único Lo único De un Uno Unificador Previo a todo Número Podríamos Afirmar Con exageración Pero con igual Peso de verdad El destino De occidente Pende De la traducción De ser Suponiendo Que la transposición Se apoye En la transducción De la verdad De lo que llega A palabra En ser ¿Qué nos dice Homero De esta palabra? Conocemos La situación De los Aqueos Antetroya Al comienzo De la ideada Desde hace nueve días La peste Enviada por Apolo Causa Estragos En el Campamento De los griegos En la reunión De las tropas Pide Aquiles Al adivino Calchas Que interprete La cólera Del dios Vos traduce Nuevamente Se levantó Calchas El testórida El más Sabio Adivino Que muy bien Conocía Lo que es Lo que será O lo que fue Antes Y que había Guiado Las naves Aqueas Antetroya Con sus Artes Adivinatorias Que le Confirió Febo Apolo Antes que Homero Haga hablar A Calchas Lo caracteriza Como vidente Quien pertenece A la evidencia Es uno Que conoció Es el Pluscuamperfecto Del perfecto Él ha visto Cuando uno Ha visto Ve propiamente Ver Es haber visto Lo visto Ha llegado Y permanece Para él Ante la vista Un vidente Ha visto Siempre ya Habiendo visto De antemano Él prevé Él ve Lo futuro Desde lo perfecto Cuando el poeta Narra Del ver Como el Haber visto Del vidente Tiene que decir Lo que vio El vidente En pluscuamperfecto Él había visto ¿Qué es lo que Ha sido divisado De antemano Por el vidente? Evidentemente Solo de lo que Se presentía En la luz Que atraviesa Su vista Lo visto De tal ver Solo puede ser Lo presente En lo desvelado Sin embargo ¿Qué se presencia? El poeta Nombra Una triple cosa Lo ahora Ente Lo que también Llegará a ser Ente Lo que antes Fue Ente Lo primero Que inferimos De la frase Poética Es que se distingue Lo ahora Ente De lo que También llegará a ser Y lo que antes Fue Ente Según eso Nombra lo ente En el sentido De lo actual Cuando nosotros Posteriormente Hablamos De lo actual Nos referimos Entonces A lo de Ahora Y lo concebimos Como algo Intratemporal El ahora Vale como Una fase Del curso Del tiempo O ponemos En relación A actual Con lo Obstante Este En cuanto Lo objetivo Es referido A un sujeto Percipiente No obstante Si nosotros Utilizamos Lo actual Para una Determinación Más cercana De ser Tenemos Entonces Que comprender A lo actual Desde la esencia De los seres Y no a la inversa Pues ser Es también Lo pasado Y lo futuro Ambos Son un modo De lo presente A saber De lo presente Inactual Lo actualmente Presente Lo nombraron Los griegos Claramente También Significa Cabe Esto es Venir Cabe El desvelamiento El contra En actual No mienta Lo opuesto A un sujeto Sino El paraje Abierto Al desvelamiento Dentro Y en medio Del cual Demora Lo llegado Cabe Según esto Actual En cuanto Característica De los seres Significa Tanto Como Llegado En la demora En medio Del desvelamiento El ser Nombrado En primer lugar Y por eso Subrayado Y que por Consiguiente Se distingue Propiamente Frente A lo que será Nombra Para los griegos Lo presente En cuanto Que él Ha llegado En el sentido Aclarado A la demora En medio Del paraje Del desvelamiento Tal Advenimiento Es la propia Venida Es el Presenciar De lo Propiamente Presente También Lo pasado Y futuro Son presentes A saber Fuera Del paraje Del desvelamiento Lo presente Inactual Es lo ausente En cuanto Tal Permanece Esencialmente Referido A lo presente Actualmente Ya sea Previniendo En el paraje Del desvelamiento O bien Retirándose De él También Lo ausente Es presente Y en cuanto Ausente De él Presente En el desvelamiento También Lo pasado Y futuro Son Ser Según Eso Ser Significa Presenciante En el desvelamiento De esta aclaración De ser Resulta Que También Dentro De la experiencia Griega Queda Lo presente Ambiguo Y por cierto Que Necesariamente De una parte Significa Lo presente Actualmente Pero de otra Parte Significa También Lo presente Lo Esente Actual E Inactual Sin embargo Jamás Debemos Concebir A lo presente A lo presente En sentido Amplio Según La manera Habitual De nuestro Opinar Conceptual Como el Concepto General De lo Presente En distinción A un Presente Especial Lo actual Pues En realidad Lo presente Actualmente Y el Desvelamiento Reinante De él Son Precisamente Los que Dominan La esencia De lo Ausente Como lo Presente Inactualmente El Vidente Está Ante la Vista De lo Presente En su Desvelamiento Que Al mismo Tiempo Ha Iluminado El Velamiento De lo Ausente En cuanto De lo Ausente El Vidente Ve En cuanto Que Él Ha Visto Todo Como presente Y por Eso Ante Todo Pudo Conducir A las Naves Aqueas Ante Ilion Él Pudo Eso Por la Visión Que le Concedió El Dios El Vidente Es El Delirante Pero ¿En qué Consiste La esencia Del delirio? El Delirante Está Fuera De sí Él Está Fuera Nosotros Preguntamos Fuera ¿En dónde? Y Fuera ¿De dónde? Fuera Del simple Apremio De lo Que está Ahí Adelante De lo Presente Solo Actualmente Y fuera Hacia lo Ausente Y por Consiguiente Fuera De lo Presente Actual Ya que Este Es Siempre Solo Lo Venidero De algo Que Parte El El Vidente Está Fuera De sí En la Amplitud Unitaria De la Presencia De lo Presente De todas Maneras Por eso Puede Desde el Estar Fuera En esa Amplitud Venir Acá Y Retrotraerse A lo Precisamente Presente Como es La Peste Desoladora El Delirio Del Vidente Estar Fuera No Consiste En que El Delirante Se Arrebate Tuerza Los Ojos Y Contorsione Los Miembros Lo Delirante Del Vidente Puede Ir Junto Con La Sencilla Tranquilidad Del Recogimiento Corporal El Vidente Ha Reunido Todo Lo Presente Y Lo Ausente En Una Presencia Y Lo Ha Custodiado En Ella La Vieja Palabra Alemana War Significa La Custodia La Vemos Todavía En Percibir Esto Es Tener En Cuidado En Custodiar Y Guardar En La Verdad El Velar Hay Que Pensarlo Como El Albergar Iluminante Reunidor La Presencia Vela Por Lo Presente Actual E Inactual En El Desvelamiento Por El Desvelo De Lo Presente Habla El Vidente El Es El Verdadero Dicente Nosotros Pensamos Aquí En El Desvelo En El Sentido De Reunión Iluminadora Albergante Con El Que Se Indica Un Rasgo Fundamental Y Hasta Ahora Oculto De Los Presentes Esto Es Del Ser Algún Día Nosotros Aprenderemos A Pensar Nuestra Palabra Verdad Tan Utilizada Desde El Desvelo Y Aprenderemos También A Experimentar Que La Verdad Es La Guardianía Del Ser Y Que El Ser En Cuanto Presenciar Pertenece A Ella A La Guardianía Como Custodia Del Ser Corresponde El Pastor Que Tampoco Tiene Que Ver Con Un Redil Idílico Y Místico De La Naturaleza Que Solo Puede Llegar A Ser El Pastor Del Ser En Cuanto Que Es El Mantenedor El Que Mantiene El Sitio De La Nada Ambos Son Lo Mismo El Hombre Puede A Ambos Solo Dentro De La Resolución Del Ser Ahí The Same El Vidente Es Aquel Que Al Todo De Lo Presente Lo Ha Visto Ya En La Presencia Dicho El Latín Vidit El Está En El Saber Haber Visto Es La Esencia Del Saber En El Haber Visto Ha Entrado Siempre Ya En Juego Otra Cosa Que La Realización De Un Proceso Óptico En El Haber Visto Está Retraída La Relación Con Lo Presente Más Allá De Todo Tipo De Captación Sensible E Insensible Desde Allí Es Referido El Haber Visto A La Presencia Que Se Ilumina El Ver Se Determina No Desde Los Ojos Sino Desde La Iluminación Del Ser La Instancia En En Es 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 La Es 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 El Saber Es La Memoria Del Ser Por Eso Es La Madre De Las Musas Saber No Es Ciencia En Sentido Moderno Saber Es El Custodiar Pensante A La Guardianía Del Ser ¿A dónde Nos Ha Trasladado La Cita De Homero A Los Seres Los Griegos Experimentaron Lo Ente Como Lo Presente Actual E Inactual Presente En El Desvelamiento Nuestra Palabra Traductora De Ente Ya No Es Más Obtusa Ser Como Traducción De Lo Es Y Esta Palabra Griega Misma Ya No Son Más Fugaces Seudónimos Empleados En Cualquier Concepción Vaga E Imprecisa De Algo General Indeterminado Al Mismo Tiempo Se Muestra Que El Ser En Cuanto Presenciar De Lo Presente En Si Ya Es La Verdad Suponiendo Que Nosotros Pensemos Su Esencia Como La Reunión Albergante Iluminadora Suponiendo Que Nosotros Nos Libremos De Los Prejuicios De Aún Hoy Obvios Según Los Cuales La Verdad Es Una Propiedad Del Ente O Del Ser Mientras Que El Ser Esta Palabra Se Pronuncia Ahora Pensadamente El Ser Como Presenciar Es De Manera Velada Una Propiedad De La Verdad Por Cierto No De La Verdad Como Una Característica Del Conocimiento Sea El Divino O El Humano Y Por Cierto Que No Es Una Propiedad En El Sentido De Una Cualidad Más Arriba Quedó Claro El Ser Nombra Ambiguamente Tanto Lo Presente Actual Como También Lo Presente Inactual Este Comprendido Desde Aquel Es Lo Ausente Pero Lo Presente Actual No Está Como Un Trozo Separado De Lo Ausente Si Lo Presente Está De Antemano Ante La Vista Todo Se Esencia Conjuntamente Uno Trae Consigo Al Otro Uno Deja Partir Al Otro Lo Presente Actual En El Desvelamiento Demora En Él Como El Paraje Abierto Lo Actual Demorante En El Paraje Proviene Hacia El Paraje Desde El Velamiento Y Adviene Al Desvelamiento Pero Lo Presente Demorando Es Venidero En Tanto Que Él Ya Se Va Del Desvelamiento Y Se Retira Hacia El Velamiento Lo 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 Presente Actual Demora Cada Vez Él Se Estancia En Llegada Y Salida La Demora Es El Tránsito Desde La Llegada Hacia La Salida Lo Presente Es Lo Demorado En Cada Caso Demorando Transitoriamente Demora Aún En La Proveniencia Y Demora Ya En El Óbito Lo Presente Demorado En Cada Caso Lo Actual Se Esencia Desde La Ausencia Esto Hay Que Decirlo De Lo Propiamente Presente Que Nuestro Común Representar Quisiera Separarlo De El Ser Nombra La Unitaria Multiplicidad De Lo Demorado En Cada Caso Por su Parte Todo Lo Presente En El Desvelamiento Presencia En Cada Caso A Su Manera Al Respectivo Otro Finalmente Nosotros Aún Deducimos Del Pasaje De Homero Lo Siguiente Lo Ente Así Nombrado No Mienta En Absoluto Las Cosas Naturales Con Ente Nombra El Poeta En El Caso Presente Situación De Los Aqueos Ante Troya La Cólera Del Dios Los Estragos De La Peste Las Piras Funerarias La Desorientación De Los Príncipes Y Otras Cosas El Ente En El Lenguaje De Homero No Es Un Término Conceptual Filosófico Pero Si Una Palabra Pensada Y Dicha Pensadamente Ella No Nombra Ni Solamente Cosas Naturales Ni En General Objetos Que Se Enfrentarían A Un Representar Humano También El Hombre Pertenece A Los Entes El Hombre Es Aquel Presente Que Que Percibiendo Que Deja Esenciarse A Lo Presente En Cuanto Tal En El Desvelamiento Cuando En La Caracterización Poética De Cauchas Es Pensado Lo Presente En Referencia Al Ver Del Vidente Entonces Significa Eso Pensado Griegamente Que El Vidente Como Aquel Que Ha Visto Es Un Presenciador Que Pertenece En Un Sentido Señalado Al Todo De Lo Presente Pero No Significa Que Lo Presente Este Y Este Solamente Como Lo Objetivo Independencia De Subjetividad Del Vidente El Ente Lo Presente Actual E Inactual Es El Nombre No Casual De Lo Que Propiamente Llega A Palabra En El Fragmento De Anaximandro La Palabra Nombra Lo Que Como Aún No Hablado No Hablado En El Pensar Suscita A Todo Pensar La Palabra Nombra Lo Que Adelante Expresamente O No Ha Suscitado A Todo El Pensar Occidental Pero Presente Y Presenciar Llegaron A Ser Unos Deseños Después De Anaximandro Las Palabras Fundamentales Del Pensar Occidental Sobre Todo Por Medio De Parménides Esto No Ocurrió Ciertamente Porque Parménides Interpretase Como Aún Hoy Enseña La Opinión Errónea Y Corriente A Lo Ente Lógicamente Desde La Proposición Y Su Cópula Esto No Ocurrió Dentro Del Pensamiento Griego Ni Siquiera En Aristóteles Cuando Pensó El Ser De Lo Ente Desde La Categoría Aristóteles Aristóteles Percibió Lo Ente Como Lo Que Está Ahí Delante Para La Enunciación Esto Es Como Lo Presente Desvelado Y Demorado En Cada Caso Aristóteles No Tuvo Ninguna Necesidad De Interpretar La Sustancia Desde El Sujeto De La Proposición Enunciativa Porque La Esencia De La Sustancia Esto Es En Griego En El Sentido De La Presencia Ya Estaba Presente Pero La Presencia De Lo Presente Tampoco La Pensó Aristóteles Desde La Objetividad Del Objeto De La Proposición Sino Que La Pensó Como La Energía Que Ciertamente Está Separada Por Un Abismo De La Actualitas Del Actus Purus De La Escolástica Medioeval Pero El Ente De Parménides No Mienta El Es Como Cópula De La Proposición Nombra El Ser Lo Presente De Lo Presente El Ente Corresponde A La Pura Interpelación Del Ser Previa A La Distinción Entre Existencia Primera Y Segunda Entre Existencia Y Escentia Pero El Ser Es Pensado Desde La Plenitud Del Desvelamiento De Los Entes Plenitud Oculta Y No Destacada Que Fue Familiar A Los Griegos Mañaneros Sin Que Pudieran Ni Tuvieran Necesidad De Experimentar Esta Plenitud Esencial En Todas En Perspectivas Desde La Experiencia Pensante Del Ser De Los Entes Expresada Libre De Conceptos Se Dice Las Palabras Fundamentales Del Pensar De La Aurora Griega Nature Logos Moira Verdad Y En Especialmente Sobre El En Que Hay Que Pensarlo Retrotrayendo Al Ámbito De Las Palabras Fundamentales Deviene Lo Ser Y Ente En Las Palabras Fundamentales Y Expresas Para Lo Presente Especialmente Desde El Destino Del Ser Como Es Llega La Edad Moderna A Través De Esenciales Inversiones A La Época De La Monadología De La Sustancia Que Se Consuma En La Fenomenología Del Espíritu Parménides No Interpretó El Ser Lógicamente Bien Por El Contrario La Lógica Surgida De La Metafísica Y Que Al Mismo Tiempo La Ha Dominado Ha Llevado A Que Quede Enterrada La Riqueza Esencial Del Ser Albergada En Las Palabras Fundamentales De La Aurora Griega De Esa Manera Pudo Ser Llevado El Ser Al Rango Fatal Del Concepto Más Vacío Pero desde la aurora del pensar Ser Nombra El Presenciar De Lo Presente En El Sentido De La Reunión Albergante Iluminadora Con La Cual Es Pensado Y Denominado El Juntar El Juntar Cosechar Es Experimentado Desde El Albergar Desalbergador En Su Dúplice Esenciar Se Oculta La Esencia De Móvida En Cuyo Nombre Es Nombrada Al Mismo Tiempo La Fisis Dentro Del Lenguaje De Estas Palabras Fundamentales Que Son Pensadas Desde La Experiencia Del Presenciar Hablan Las Palabras En El Fragmento De Anaximandro La Interpelación Del Ser Que Habla En Estas Palabras Determina La Filosofía En Su Esencia La Filosofía No Ha Nacido Del Mito Ella Nace Únicamente Desde El Pensar En El Pensar Pero El Pensar Es El Pensar Del Ser El Pensar No Nace Es En Cuanto El Ser Esencia Pero La Caída Del Pensar En Las Ciencias Y En La Fe Es El Mal Destino Del Ser En La Aurora De Su Destino Llegó A Palabras Lo Ente Que Trae A Lo Hablado El Fragmento De Anaximandro Desde La Retenida Plenitud De Lo Que Viene De Esa Manera El Fragmento Dice Según El Texto Presumiblemente Auténtico Según Necesidad Pues Se pagan Unas A Otras Castigo Y Expiación Por Su Injusticia El El Fragmento Consta También Ahora De Dos Frases De La Primera Solo Nos Han Llegado Las Últimas Palabras Comenzamos Con La Aclaración De La Segunda Frase El Ser Toma Sobre Sí La Referencia Nombrada En La Frase Precedente Solo Pudo Ser Mentado Lo Presente En Total Lo Presente Actual E Inactual En El Desvelamiento Que Eso Sea O No Lo Nombrado Expresamente También Con La Palabra Ente Puede Quedar Sin Decidir Dada La Inseguridad Del Texto El Ente Nombra Todo Lo Presente Que Se Esencia En El Modo De Lo Demorado En Cada Caso Dioses Y Hombres Templo Y Ciudades Mar Y País Águila Y Serpiente Árbol Y Hierba Viento Y Luz Piedra Y Arena Día Y Noche Lo Presente Co-pertenece A lo Uno Del Presenciar En El Que Presencia Cosa Por Cosa Según Su Demora Y Demorada Una Cosa Con Otra Este Mucho No Es El Enristramiento De Objetos Aislados Detrás De Los Cuales Hubiera Algo Que Los Abarcará En Conjunto Más Bien Impera En El Presenciar En Cuanto Tal El Demorar Uno Con Otro En Una Velada Reunión Por Eso Mirando En El Presenciar A Este Esenciar Reunidor Unificante Y Desalbergador Heráclito Nombra El Ser Deloente Pero Como Experimenta Anaximandro Anteriormente Al Todo De Lo Presente A Lo Que Ha Llegado Al Desvelamiento En Cada Caso Demorado Uno Con Otro En General Que Penetra A Lo Presente En El Fundamento La Última Palabra Del Fragmento Lo Dice Con Ella Tenemos Que Comenzar La Traducción Ella Nombra El Rasgo Fundamental De Lo Presente Se La Traduce Literalmente Por La Injusticia Esta ¿Esta Literalidad Es Fiel A Las Palabras Es decir Presta Atención La Palabra Traductora A Lo Que Llega A Palabras En El Fragmento ¿Está Ante Los Ojos El Todo De Lo Presente En El Desvelamiento Demorado En Cada Caso ¿Hasta Que Punto Está En La Injusticia Lo Presente Demorado En Cada Caso ¿Qué Es Lo Injusto En Lo Presente ¿No Es Lo Justo De Lo Presente Que Él Demora Cosa Por Cosa Y Se Estancia Y Así Llena Su Presenciar La Palabra Injusticia Dice En Primer Lugar Que Falta La Justicia Se Suele Traducir Por Derecho En Las Traducciones Del Fragmento Se La Traduce Incluso Por Castigo Si Nos Mantenemos Alejados De Nuestra Concepción Jurídico Moral Si Nos Atenemos A Lo Que Viene A Palabras Entonces Dice Injusticia Que Lo Que Ella Impera No Sucede Con Las Cosas Justas Esto Significa Algo Está Fuera De La Juntura Sin Embargo ¿De qué Habla? De Lo Presente Demorado En Cada Caso Pero ¿Dónde Hay Juntura En Lo Presente? ¿Dónde Se Da También Solamente Una Juntura ¿Cómo Puede Lo Presente Estar Sin Juntura? Esto Es Estar Fuera De La Juntura El Fragmento Dice Inequívocamente Que Lo Presente Está En La Injusticia Esto Es Fuera De La Juntura Sin Embargo Esto No Puede Significar Que Ya No Sea Más Presente Pero Tampoco Dice Solo Que Lo Presente Este Ocasionalmente O Quizá Con Respecto A Una Cualquiera De Sus Propiedades Fuera De La Juntura El Fragmento Dice Lo Presente Es En Cuanto Tal Presente Que Él Es Fuera De La Juntura A Lo Presente En Cuanto Tal Debe Pertenecer La Juntura Incluso La Posibilidad De Es Lo Demorado En Cada Caso La Demora Se Esencia Entre El Provenir Y En Retirarse Entre Esta Dúplice Ausencia Se Esencia El Presenciar De Todo Demorar En Este Entre Está Tramado Lo Demorado En Cada Caso Este Entre Es La Trama Conforme A La Cual Está Tramado Desde La Proveniencia Hasta La Retirada Lo Que Se Demora En Cada Caso La Presencia De Lo Que Se Demora Llega Más Allá Del Pro De La Proveniencia Y Llega Más Allá Del Hacia Donde De La Retirada La Presencia Está Tramada Según Ambas Direcciones En La Ausencia La Presencia Se Esencia En Tal Trama Lo Presente Nace Al Aparecer Y Perece En La Retirada Ambos Sobre todo Y ciertamente En cuanto Que Él Demora La Demora Se Esencia En La Trama Pero Entonces Lo Demorado En Cada Acaso Acaso Está Está Precisamente En La Trama De Su Presenciar Y De Ninguna Manera Así Podríamos Decirlo Ahora En La No Trama En La Injusticia Pero El Fragmento Dice Eso Él Él Dice Desde La Experiencia Esencial Que La Injusticia Es El Rasgo Fundamental De La Existencia Lo Demorado En Cada Caso Se Esencia Como Demorante En La Trama Que Entrama La Presencia En La Doble Ausencia Sin Embargo En Cuanto Lo Presente Lo Demorado En Cada Caso Precisamente Él Y Solo Él Puede Al Mismo Tiempo Retardarse En Su Demora Lo Advenido Puede Insistir En Su Demora Lo Advenido Puede Insistir En Su Demora Solo Para Quedar Por Eso Más Presente En El Sentido De Más Constante Lo Demorado En Cada Caso Persiste En Su Presenciar De Tal Modo Se Quita De Su Demora Transitoria Se Hace Firme En La Obstinación Del Persistir En No Se Vuelve Más Hacia Lo Otro Presente Él Se Obstina Como Si Eso Fuera El Retardarse En La Constancia Del Perdurar Es Enciéndose En La Trama De La Demora Sale De Ella Lo Presente Y Está En La Trama Como Lo Demorado En Cada Caso Todo Lo Demorado En Cada Caso Está En La No Trama A La Presencia De Lo Presente Al Ser De Los Entes Pertenece La Injusticia Así Aparecería En El Mañanero Fragmento Del Pensar Lo Pesimista Por No Decirlo Ni Lista De La Experiencia Griega Del Ser Sin Embargo Dice El Fragmento Que la Esencia De Lo Presente Consista En La No Trama Lo Dice Y No Lo Dice Ciertamente El Fragmento Nombra A La No Trama Como El Rasgo Fundamental De Lo Lo Presente Pero Solo Para Decir Ellas Tienen Que Darse Reparación Traduce Nietzsche Ellas Pagan Castigo Traduce Diles Por Su Iniquidad Pero De Pagar No Se Habla En Ninguna Parte Como Tampoco De Castigo Y De Reparación Y De Que Haya Algo Punible O Que Tal Viera Ser Vengado Según La Opinión De Aquellos Para Quienes Lo Justiciero Vale Especialmente Para Lo Justo Entretanto Se Ha Aclarado La Indicada Injusticia De Las Cosas Dicha Irreflexivamente Desde La Pensada Esencia De Lo Presente Demorado En Cada Caso Como La No Trama En El Demorar La No Trama Consiste En Que Lo Demorado En Cada Caso Intenta Reforzarse En La Demora En El Sentido De Lo Únicamente Constante La No Trama Consiste En Que Lo Demorado En Cada Caso Intenta Reforzarse En La Demora En El Sentido De Lo Únicamente Constante El Demorar Como Persistir En Es Pensado Desde La Trama De La Demora La Insurrección En La Simple Duración En La Presencia Misma Que Estancia En Cada Caso Lo Presente En El Paraje Del Desvelamiento Se Levanta La Continuación Por Este Levantarse De La Demora Consiste Lo Demorado En Cada Caso De La Simple Continuidad Lo Presente Se Se Esencia Entonces Sin La Trama De La Demora Y Contra Ella El Fragmento No Dice Que Lo Demorado En Cada Caso Se Pierda En La No Trama El Fragmento Dice Que Lo Demorado En Cada Caso Con Respecto A La No Trama Da Trama Que Quiere Decir Aquí Dar Como Podría Dar Trama Lo Demorado En Cada Caso Que Se Esencia En La No Trama Puede Dar Lo Que No Tiene Si Lo Da No Abandona Entonces Precisamente A La Trama Donde Y Como Da Lo Presente En Cada Caso Trama Tenemos Que Preguntar Más Claramente Esto Es Desde El Asunto Como Puede Dar Lo Presente En Cuanto Tal La Trama De Su Presenciar El Dar Mencionado Aquí Solo Puede Estribar En El Modo Del Presenciar Dar No Es Solamente Abandonar Más Originario Es El Dar En El Sentido Del Asignar Tal Dar Deja Pertenecer A Otro Lo Que Se Le Apropia Como Lo Que Le Pertenece Lo Que Pertenece A Lo Presente Es La Trama De Su Demora Que Lo Estancia En Proveniencia Y Salida En La Trama Obtiene Lo Demorado En Cada Caso Su Demora Así No Tiende Hacia Afuera A La No Trama Del Simple Persistir La Trama Es La Acordanza Pensada Desde el Ser Como Presenciar Es La Acordanza Ajustadora Tramante Injusticia La No Trama Es La Discordancia Solo 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 Necesario Que Nosotros También Pensemos En Grande Desde Su Plena Fuerza Expresiva Esa Palabra Escrita Con Mayúscula Lo Presente Demorado En Cada Caso Presencia En Cuanto El Demora Y Demorando Nace Y Perece Demorando Continúa La Trama Del Tránsito Desde La Proveniencia Hasta La Salida Este Continuar Del Tránsito De Lo Demorado En Cada Caso Es La Tramada Continuidad De Lo Presente Ella No Consiste Precisamente En El Simple Persistir No Recae En La No Trama Ella Repara La No Trama Lo Demorado En Cada Caso Demorando Su Demora Deja Pertenecer Su Esencia Como Presencia A La Acordanza Nombra Este Dejar De Pertenecer El Presenciar De Lo Presente Demorado En Cada Caso No Consiste Tomado En Sí En La Discordancia Sino En El Que Lo Presente Deja De Pertenecer A Cada Cosa La Acordanza Lo Presente Actual No Está Aislado Entre Lo Presente Inactual Lo Presente Actual Es Lo Actual En Cuanto Él Se Deja Pertenecer A Lo Inactual Ellos Dejan Pertenecer Ellos Mismos Acordanza En El Reparar A La Discordancia La Experiencia Deloente En Su Ser Que Aquí Llega A Palabras No Es Pesimista Ni Nihilista Tampoco Es Optimista Es Trágica Sin embargo Esa Es Una Palabra Arrogante No Obstante Nosotros Alcanzaremos Presumiblemente La Huella De La Esencia De Lo Trágico Si No Lo Aclaramos Psicológica Y Estéticamente Si No Que Ante Todo Meditamos Su Tipo De Esencia El Ser Deloente Lo Presente En Cada Caso Demorado Se Presencia En Cuanto El Deja Pertenecer La Acordanza Acordante A Quien Pertenece La Acordanza De La Trama Y En Donde Pertenece Cuando Dan Los Presentes Demorados En Cada Caso La Acordanza Y De Que Manera Sobre Eso El Fragmento No Dice Inmediatamente Nada Por lo Menos Hasta El Punto En Que Nosotros Hemos Meditado Sus Palabras Sin Embargo Si Prestamos Atención A lo No Traducido Todavía Entonces Parece Decir Unívocamente A Quien A Los Presentes Demorados Dejan Pertenecer La Acordanza Pagar Recíprocamente Así Suele Leerse El Texto Corrientemente Se Refiere El Pagar A Castigar Y Expiar Caso De Que Se La Conciba Más Clara Y Propiamente Y Se La Nombre Como Hace Deals Mientras Que Nietzsche Incluso La Omite En La Traducción Sin Embargo A Mi Me Parece Que La Referencia Inmediata De Pagar No Es Lingüísticamente Necesaria Ni Sobre Todo Realmente Justificada Por Eso Visto Desde El Asunto Mismo Hay Que Preguntar Si Pagar Habría Que Referirla Más Bien Solo A La Inmediatamente Precedente Castigar La Decisión Sobre Eso Depende De Como Nosotros Traduzcamos La Palabra Interpuesta Entre Pagar Y Expiar Por Eso Se Determina A su Vez Desde Lo Que Dice Aquí Expiar Se Suele Traducir Expiación Así Lo Inmediato Es Interpretar Pagar Los Presentes En Cada Caso Demorados Pagan Expiación Y Pagan Por Eso Castigo El Tribunal Está Completo Sobre Todo Si Nos Falta La Injusticia De La Que Por Cierto Nadie Sabe Decir Exactamente En Qué Debe Consistir Ciertamente Expiar Puede Significar Expiación Pero No Debe Significarlo Porque Con Eso No Se Nombre La Significación Esencial Y Originaria Pues Expiar Es El Apreciar Apreciar Algo Quiere Decir Prestarle Atención Y Así Satisfacer A Lo Apreciado En Lo Que Él Es La Consecuencia Esencial Del Apreciar El Satisfacer Puede Acontecer En Lo Bueno Como Favor Pero En Referencia A Lo Malo Como Reparación Sin Sin Embargo La Simple Aclaración De La Palabra No Nos Lleva Al Asunto De La Palabra En El Fragmento Si Nosotros No Pensamos Ya Desde El Asunto Como Hicimos Con Injusticia Y Expiación Lo Que Llega A Palabras En El Fragmento Según El Fragmento Están Las Esencias Presentes Y Demoradas En Cada Caso En La Discordancia Demorando Estancian Pues En El Tránsito De Proveniencia Hasta Salida Atraviesan Lentamente La Demora Persisten Se Retienen En Si En Cuanto Los Demorados En Cada Caso Persisten Demorando Tienen La Inclinación Al Mismo Tiempo Persistiendo A Perseverar En Tal Persistir Y Pues A Insistir En El Mismo Persistir Ellos Se Refuerzan En La Duración Constante Y No Se Vuelven A La Expiación A La Acordanza De La Demora Sin Embargo De Ese Modo Se Expanden También Ya Todo Lo Demorado En Cada Caso A Expensas Del Otro Ninguno Presta Atención Al Esenciarse Demorador Del Otro Los Demorados En Cada Caso Están Unos Frente A Otros Desconsideradamente Cada Uno Está En Cada Caso En El Respectivo Afán De Persistir Que Impera En El Mismo Presenciar Demorador Y Que Es Suscitado Por Tal Presenciar Por Eso Los Demorados En Cada Caso No Se Disuelven En La Simple Desconsideración Esta Esta Misma Los Impulsa En El Persistir De Tal Manera Que Aún Presencian Como Presentes Lo Presente En Total No Se Destroza En Lo Aislado Solo Desconsiderado Y No Se Dispersa En Lo Inconstante Más Bien Así Dice El Fragmento Ellos Los Demorados En Tal Caso Dejan Pertenecer Uno Al Otro La Consideración Del Uno Al Otro La Traducción De Expiación Por Consideración Acertaría Ya Más Con El Significado Esencial Del Respeto Y La Estima Estaría Pensada Desde El Asunto Desde El Presenciar De Lo Demorado En Cada Caso Pero La Palabra Consideración Nombra Para Nosotros Inmediatamente Al Ser Humano Mientras Que Expiar Es Dicha De Manera Neutra Por Ser Más Esencial De Todo Lo Presente A Nuestra Palabra Consideración No Solo Le Falta La Amplitud Necesaria Sino Sobre Todo El Peso Suficiente Para Hablar Como Palabra Que Traduce A Expiación Dentro Del Y Correspondiendo Con Castigo Como La Acordanza Ahora Bien La Lengua Alemana Posee Una Vieja Palabra Que En La Actualidad Solo Se Emplea Y Esto Es Significativo En Forma Negativa Y Solo Peyor 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 Ativamente Como Ocurre Con La Palabra Discordancia Esta Última Palabra Significa Para Nosotros Habitualmente Algo Así Como Un Comportamiento Insólito Y Vulgar Algo Que Se Hace De Manera Vulgar Análogamente A Ella Empleamos La Palabra Inicuo En La Significación De Depravado Y Desvergonzado Sin La Palabra Del Alemán Alto Medieval Rutsch Nombra La Cuidadosa Solicitud El Cuidado Este Tiene En Cuenta Que Otra Cosa Permanezca En Su Esencia Este Tener En Cuenta Pensado Desde Lo Demorado En Cada Caso Y En Relación Con El Presenciar De La Expiación La Deferencia La Palabra Alemana Geruchen Dignarse A Hacer Algo Pertenece A Rutsch Deferencia Y No Tiene Nada Que Ver Con Rue Reposo Geruchen Significa Apreciando Y Permitiendo Algo Dejarlo Ser Como El Mismo Lo Observado Sobre La Palabra Consideración Que Nombra Un Comportamiento Humano Vale También De Rutsch Pero Nosotros Nos Aprovechamos De Lo Desaparecido En La Palabra Y La Tomamos Nuevamente En Una Esencial Amplitud Y Hablamos Correspondiendo A La Expiación Como La Acordanza Del Castigo Como Deferencia En En Cuanto Los Demorados En Cada Caso No Se Dispersan Completamente En La Ilimitada Obstinación De La Expansión En Simple Perdurar Persistente Para De Esa Manera Con El Mismo Anhelo Arrancarse Unos A Otros De Lo Presente Actual Ellos Dejan Pertenecer La Acordanza En Tanto Los Demorados En Cada Caso Dan Acordanza Dejan Pertenecer A Uno Por Consiguiente Ya También En Relación Con El Otro En Cada Caso A Uno Con Otro La Deferencia Solo Si Anteriormente Hemos Pensado En El Ente Como Lo Presente Y A Este Como El Total De Lo Demorado En Cada Caso Atribuiremos Al Pagar Aquello Que El Nombre En El Fragmento En Cada Caso Un Demorado En El Presenciar A Otro Demorado Dentro Del Paraje Abierto Del Desvelamiento Mientras Nosotros No Pensemos Al Ser Será El Castigo El Nombre De Una Interrelación Indeterminada Dentro De Una Vaga Multiplicidad Cuanto Más Estrictamente Pensemos En El Pagar La Multiplicidad De Lo Demorado En Cada Caso Tanto Más Unívoca Será La Referencia Necesaria Cuanto Más Unívocamente Aparezca Esta Referencia Tanto Más Claramente Conoceremos El Tener Deferencias El Uno Para El Otro Es El Modo Como Los Demorados En Cada Caso Demoran Como Presentes Esto Es Dan Acordanza La Palabra Entre Expiar Y Castigar No Es Ningún Y Vacío Y Solo Copulativo Cuando Los Presentes Dan La Acordanza Entonces Acontece Esto De Manera Que Ellos Como Los Demorados En Cada Caso Se Tienen Mutuamente Deferencia La Reparación De la Discordancia Acontece Propiamente A Través Del Dejar Pertenecer De La Deferencia Esto Dice Hay Como Consecuencia Esencial De la Discordancia La Indiferencia Lo Inicuo Ellos Dejan Pertenecer Acordanza Por Consiguiente También Deferencia De uno Para el Otro En El Reparar De la Discordancia El Dejar Pertenecer Es Como Lo Dice Algo Dual Pues La Esencia De Lo Ente Es Determinada Dualmente Los Demorados En Cada Caso Esencian Desde La Trama Entre Proveniencia Y Salida Ellos Se Esencia En El Entre De Una Doble Ausencia Los Demorados En Cada Caso Se Esencian En El Cada Vez Uno De Su Demora Ellos Se Esencian Como Lo Presente Actual Con Respecto A Su Demora Dan Deferencia Y Ciertamente Un Demorado Al Otro Pero A Quién Dejan De Pertenecer Los Presentes La Acordanza De La Trama A Esta Pregunta La Segunda Frase Del Fragmento Aclarada Hasta Ahora No Responde Pero La Frase Nos Da Una Señal Pues Todavía Hay Una Palabra Que Hemos Pasado Por Alto Pues Ellos Dejan Pertenecer Esto Es Introduce Una Fundamentación En Cualquier Caso La Segunda Proposición Aclara Hasta Qué Punto Se Comporta Lo Dicho En La Frase Precedente Tal Y Como Es Dicho Que Dice La Segunda Frase Ya Traducida Del Fragmento Dice Del Ser De Lo Presente Que Como Lo Demorado En Cada Caso Está Soltado En La Discordancia Indiferente Y Como En Cuanto Lo Presente De Esa Manera Repara La Discordancia Dejando Pertenecer La Acordancia Y La Deferencia Del Uno Para El Otro Este Dejar Pertenecer Es El Modo En El Que Lo Demorado En Cada Caso Estancia Y De Esa Manera Se Presencia Como Lo Presente La La Segunda Frase Del Fragmento Nombra Lo Presente En El Modo De Su Presenciar El Fragmento Habla Sobre El Presenciar De Lo Presente Lo Pone En La Claridad De Lo Pensado La Segunda Frase Da La Aclaración Sobre El Presenciar De Lo Presente Por Eso Tiene La Primera Frase Que Nombrar El Presenciar Mismo Y Ciertamente Hasta Que Punto El Determina A Lo Presente En Cuanto Tal Pues Solo Entonces Y En La Medida Que Se Pueda La Segunda Frase En Retroferencia A Través De La Primera Frase Puede Aclarar A La Inversa El Presenciar Desde Lo Presente El Presenciar Es En Referencia A Lo Presente Siempre Aquello Conforme A Lo Cuál Lo Presente Se Esencia La Primera Frase Nombra El Presenciar Según El Cuál De La Primera Frase Se Conservan Solo Las Tres Últimas Palabras Se Traduce Según La Necesidad Dejamos Sin Traducir Por El Momento El Resto Pero A pesar De Eso Nosotros Ya Podemos Pensar Desde La Segunda Frase Aclarada Y Desde El Modo De Su Retroferencia A La Primera Dos Cosas De Una Parte Que El Nombra El De Otra Que Se Piensa El Presenciar De Lo Presente De Alguna Manera Está Pensada La Referencia Del Presenciar De Lo Presente Si De Otra Parte La Referencia Del Ser A Lo Ente Solo Puede Venir Del Ser Y Solo Puede Estribar En La Esencia Del Ser A La Frase Le Precede Un Katá El Katá Significa De Arriba Abajo Desde Arriba El Katá Se Retrotrae A Lo Que Desde Arriba Como Lo Alto Esencia A Lo Bajo Bajo Él Y Consecuencia De Él Esto Es En Retrodependencia A Lo 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 Tiene Tiene En Si Una Pendiente A Lo Largo De La Cual El Colo Otro Está En Tal O Cual Caso Es La Pendiente Y La Consecuencia De Que Puede Esenciar Lo Presente Como Presente Si No Es La Consecuencia Y La Pendiente De La Presencia Lo Presente En Cada Caso Demora De Cualquier Manera Como Nosotros Tengamos Que Pensar Esta Palabra Es El Nombre Primerísimo Para El Ser Pensado Es El Nombre Más Antiguo En El Que El Pensar Trae A La Palabra Al Ser Delo Ente Los Presentes Demorados En Cada Caso Se Presencian Reparando La Discordancia Indiferente La Que Como Un Poder Esencial Impera En El Mismo Demorar Presenciar De Lo Presente Es Tal Reparación Esta Se Consuma De Tal Manera Que Los Demorados En Cada Caso Dejan Pertenecer La Acordancia Y Así La Mutua Deferencia La Respuesta A La Pregunta A Quién Pertenece La Acordanza Está Dada La Acordanza Pertenece A Lo Que Se Esencia A Lo Largo Del Presenciar Y Esto Es De La Reparación De Esa Manera Se Aclara Aunque Todo Desde Lejos La Se Refiere Esencialmente A Lo Presente Entonces Tiene Que Estar En Esta Referencia Que Entrame La Acordanza Y Con Ello También La Deferencia Lo Que Entrama Que A Lo Largo De Deje Pertenecer La Acordanza Y La Deferencia Aquello Deja Convenir A Lo Presente Tal Entramar Y De Esa Manera Le Destina El Modo De Su Advenir Como La Demora De Lo Demorado En Cada Caso Lo Presente Se Presencia En Cuanto El Repara El Dis En La Discordancia Hasta Aquí Hemos Intentado Pensar Lo Que Nombra Retrofiriéndolo A La Segunda Frase Del Fragmento Sin Preguntar Por La Palabra Misma ¿Qué Significa? Aclaramos En Último Lugar La Primera Palabra Del Texto Del Fragmento Porque Según El Asunto Es La Primera ¿En qué Asunto? En El Asunto Del Presenciar De Lo Presente Pero El Asunto Del Ser Es Ser De Lo Ente La Forma Lingüística De Este Genitivo Misterioso Y Multívoco Nombra Una Génesis Una Proveniencia De Lo Presente Por La Presencia Sin Embargo Con La Esencia De Ambos Permanece Velada La Esencia De Esta Proveniencia No Solo Esto Sino Que Incluso La Relación Entre Presencia Y Presente Queda Impensada Desde Muy Temprano Parece Que La Presencia Y Lo Presente En Cada Caso Fuera Algo Por Sí Imperceptiblemente Se Convierte La Presencia Misma En Algo Presente Concebida Desde Lo Presente Se Convierte En Lo Que Está Sobre Todo Lo Presente Y De Esa Manera En Lo Presente Supremo Cuando La Presencia Es Nombrada Es Concebida Como Presente En El Fondo La Presencia Como Tal No Es Diferenciada Frente A Lo Presente Vale Solo Como Lo Más General Y Elevado De Lo Presente Y Por Consiguiente Como Un Presente Más La Esencia De La Presencia Y Con Ella La Diferencia Entre La Presencia Y Lo Presente Queda Olvidada El Olvido Del Ser Es El Olvido De La Diferencia Entre El Ser Y Lo Ente Pero El Olvido De La Diferencia No Es De Ninguna Manera La Consecuencia De La Falta De Memoria Del Pensar El Olvido Del Ser Pertenece A La Esencia Del Ser Por El Mismo Encubierta Pertenece Tan Esencialmente Al Destino Del Ser Que La Aurora De Este Destino Comienza Como El Desencubrimiento De Lo Presente En Su Presenciar Esto Significa La Historia Del Ser Comienza Con El Olvido Del Ser De Tal Manera Que El Ser Con Su Esencia Con La Diferencia Entre Él Y Lo Ente Se Retiene En Si La Diferencia Desaparece Queda Olvidada Especialmente Lo Diferente Lo Presente Y El Presenciar Se Desoculta Pero No En Cuanto Lo Diferente Más Bien Se Borra También La Temprana Huella De La Diferencia De Tal Manera Que La Presencia Aparece Como Un Presente Y Su Proveniencia Se En En Un Presente Supremo El Olvido De La Diferencia Con El Que Comienza El Destino Del Ser Para Consumarse En Él No Es Sin Embargo Ninguna Falta Sino El Acontecimiento Apropiador Más Puro Y Amplio En El Que Se Juega La Historia Mundial De Occidente Es El Acontecimiento De La Metafísica Lo Que Ahora Es Está En Las Sombras Del Ya Pasado Destino Del Olvido Del Ser Sin Embargo La Diferencia Entre Ser Y Ente Únicamente Puede Llegar A Experiencia Como Algo Olvidado Si Se Descubre Ya Con La Presencia De Lo Presente Y De Esta Manera Estampa Una Huella Que Permanece Custodiada Por El Lenguaje Al Que Viene El Ser Pensando Así Nosotros Podemos Presumir Que Más Bien En La Palabra Mañanera Del Ser Que En Las Tardías Se Ha Iluminado La Diferencia Sin Que Jamás Haya Sido Nombrada En Cuanto Tal Lucimiento De La Diferencia Tampoco Puede Significar Que La Diferencia Aparece En Cuanto Tal Diferencia Bien Por El Contrario Puede Anunciarse En El Presenciar Como Tal La Referencia A Lo Presente De Tal Manera Que El Presenciar Llega A Palabras En Cuanto Tal Referencia La Palabra Mañanera Del Ser La Nombra Por Cierto Que Nos Engañaríamos A Nosotros Mismos Si Opináramos Que Podríamos Encontrar La Diferencia Tras De Su Esencia Solo Con Que Etimologizando De Manera Suficiente Analizáramos El Significado De La Palabra Solo Si Nosotros Experimentamos Históricamente Lo Impensado Del Olvido Del Ser Como Lo Hay Que Pensar Y Lo Largamente Experimentado Lo Pensamos Lo Más Que Sea Posible Desde El Destino Del Ser Pudiera Ser Entonces Que La Palabra Mañanera Dirigiera La Palabra Al Tardío Pensar En Ello Se Suele Traducir La Palabra Por Necesidad Se Mienta Con Ello Lo Fatal La Obligación Inevitable Sin Embargo Nos Equivocamos Si Nos Atenemos Exclusivamente A Esa Significación Derivada En Estas Habla La Mano Dice Yo Manejo Algo Alargo La Mano Hacia Ello Lo Abordo Y O Lo Cojo Con La Mano Así Significa Al Mismo Tiempo Venirse A La Mano Recolectar Repartir Entregar A Un Pertenecer Pero Tal Repartir De Mano En Mano Es De Tal Manera Que Mantiene La Mano Al Entregar Y Con Él A Lo Entregado Por 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 En El Participio No Se Nombra Originariamente Nada De Violencia Ni De Obligación Ni Significa La Palabra Ante Todo Y En Total Un Aprobar Y Ordenar Si Prestamos Completa Atención A Que La Palabra Tiene Que Ser Pensada Por Nosotros Desde El Fragmento De Anaximandro Entonces La Palabra Solo Puede Nombrar Lo Esente En La Presencia De Lo Presente Y Con ello La Referencia Que En El Genitivo Se Indica De Manera Bastante Oscura Es Pues El Recolectar Del Presenciar Cuyo Recolectar Entrega La Presencia En Manos De Lo Presente Y De Esa Manera Mantiene La Mano Esto Es Lo Guarda En La Presencia Precisamente A Lo Presente En Cuanto Tal La Referencia A Lo Presente Dominante En La Esencia De La Presencia Misma Es Algo Único Es Absolutamente Incomparable Con Cualquier Otra Referencia Ella Pertenece A La Unicidad Del Ser Mismo Así Pues El Lenguaje Para Nombrarlo Esente Del Ser Tendría Que Encontrar Algo Único La Palabra Única En Eso Se puede Medir La Osada Que Es Toda Palabra Pensante Que Se Atribuye Al Ser Sin Embargo Esto Osado No Es Algo Imposible Pues El Ser Habla Por 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 Y Siempre A Través De Todo Lenguaje La Dificultad Reside Menos En Encontrar La Palabra Del Ser En El Pensar Que En Retener La Palabra Encontrada En El Propio Pensar Anaximandro Dice La Necesidad Nosotros Osamos Con una Traducción Que Suena Extrañamente Y Que Se Presta Malas Interpretaciones El Uso Con esta Traducción Atribuimos A la Palabra Griega Una Significación Que Ni Es Extraña A la Palabra Ni Es Contraria Al Asunto Que La Palabra Nombre En El Fragmento Sin Embargo La Traducción Es Una Proposición Arriesgada Ella No Pierde Nada Con Tal Carácter Tan Pronto Como Nosotros Hayamos Meditado Que Todo Traducir En El Campo Del Pensar Es Tal Proponer Arriesgado Hasta Que Punto La Necesidad Es El Uso Lo Extraño De La Traducción Se Suaviza Si Pensamos La Palabra De Nuestro Lenguaje Más Claramente Comúnmente Comprendemos Usar En El Sentido De Utilizar Y Necesitar Dentro De Una Utilización Lo Utilizado En El Ejercicio De Utilizar Se Convierte En Lo Usual Lo Utilizado Está En Uso El Uso Como Palabra Traductora De La Necesidad No Debe Ser Pensada Aquí En Esa Significación Común Y Derivada Nosotros Nos Atenemos Más Bien A La Significación De La Raíz Usar El Fruit Latino El Fructificar El Fruto En Castellano Nosotros Traducimos Libremente Por Disfrutar Por Usufructuar Significa Estar Satisfecho De Y Por Su Parte Tenerlo En Uso El Disfrutar Mienta También En Significación Derivada El Simple Gustar Y Saborear En El Fruit Se Dice En Griego Lo Que Está Puesto Ya Ahí Delante Lo Desvelado Usar Quiere Decir Según Eso Dejar Presenciar Algo Presente En Cuanto Presente Usar Uso Significan Entregar Algo A Su Propia Esencia Y Como Lo Presente De Esa Manera Mantenerlo En La Mano Custodiadora En La Traducción De La Necesidad El Uso Es Pensado Como Lo Esente En El Ser Mismo El Bruchen Frui Ya No Habla Más Solo Del Comportamiento Disfrutador Del Hombre Y Por Consiguiente En Referencia A Algún Ente Cualquiera Aunque Fuese El Ente Supremo Sino Que Uso Nombra Ahora La Manera Como Esencia Del Ser Mismo Con Referencia A Lo Presente Referencia Que Concierne Y Maneja A Lo Presente En Cuanto Presente El Uso Entrega Lo Presente A Su Presencia Esto Es A La Demora El Uso Confiere A Lo Presente La Parte De Su Demora La Demora Conferida A Lo Demorado En Cada Caso Estriba En La Trama Que Entrama Transitoriamente A Lo Presente Entre La Doble Ausencia Proveniencia Y Salida La Trama De La Demora Define Y Delimita Lo Presente En Cuanto Tal Lo Presente Demorado En Cada Caso Se Esencia En El Límite El Uso Como El Conferir De La Parte Que Trama Es El Tramar Destinador El Entramamiento De La Acordanza Y Con Ella De La De La De Referencia De Modo Que Él Se Preserva De Antemano Lo Repartido Reuniéndolo Así Hacia Sí Cobijándolo Como Lo Presente En La Presencia Pero El Uso Entramando La Acordanza Define Lo Presente Reparte Límites Y Es De Esa Manera Como La Necesidad Al Mismo Tiempo Lo Que Es Sin Límites En Cuanto Que Él Se Esencia Dentro Del Destinar Los Límites De La Demora De Lo Presente En Cada Caso Demorado Según La Tradición Que Cuenta Simplicio En Su Comentario A La Física De Aristóteles Anaximandro Debió Haber Dicho Que Lo Presente Tiene La Proveniencia De Su Esencia En Lo Que Se Esencia Sin Límites Lo Que Se Esencia Sin Límites No Está Entramado Por La Acordanza Y La Deferencia No Es Ningún Presente Sino La Necesidad El Uso Entramando La Acordanza Y La Deferencia Suelta En La Demora Y Abandona A Lo Presente En Cada Caso Según Su Demora Pero De Ese Modo Es Introducido También En El Constante Peligro De Que Se Lo Endurezca Por El Permanecer Perdurante En El Simple Persistir De Esta Manera El Uso Es También En Si Al Mismo Tiempo La Entrega De La Presencia A La Discordancia El Uso Trama El Dis Por Eso Lo Presente Demorado En Cada Caso Solo Puede Presenciarse En cuanto Que Él Deja Pertenecer La Acordanza Y Por Consiguiente También La Deferencia Al Uso Lo Presente Presencia A lo Largo Del Uso Este Es La Reunión Entramadora Custodiadora De Lo Presente En Su Presencia Demorado Caso Por Caso La La Traducción De La Necesidad Por El Uso No Ha Surgido De Una Consideración Etimológica Y Léxica La Elección De La Palabra Uso Proviene De Un Previo Transponer Del Pensar Que Intenta Pensar La Diferencia En La Esencia Del Ser En El Comienzo Destinador Del Olvido Del Ser La Palabra El Uso Es Dictada Al Pensar En La Experiencia Del Olvido Del Ser De Lo Que Está Propiamente Por Pensar En La Palabra El Uso Nombra Presumiblemente Una Huella Que En El Destino Del Ser Que Se Despliega Como La Metafísica Occidental Enseguida Desaparece El Fragmento De Anaximandro Aclara Lo Presente En Su Presenciar Pensando Lo Que Nombra La Necesidad El Uso Nombrado En El Fragmento Es La Primera Y Más Elevada Interpretación Pensante De Lo Que Los Griegos Experimentaron Bajo Bajo Nombre De Moira Como El Conferir La Parte A La Moira Están Sujetos Los Dioses Y Los Hombres El Uso Es El Recolectador Repartir De Mano En Mano Lo Presente En Cada Caso En Una Demora En Lo Desvelado La Necesidad Alberga En Si La Esencia Aún No Destacada Del Reunir Iluminador Albergante El Uso Es La Reunión O Discurso Desde La Pensada Esencia Del Discurso Se Determina La Esencia Del Ser Como Uno Unificador En El Mismo En Piensa Parménides El Piensa Expresamente La Unidad De Esto Unificador Como La Moira La Moira Pensada Desde La Experiencia Esencial Del Ser Corresponde Al Discurso De Heráclito La Esencia De Moira Y Discurso Es Prepensada En La Necesidad De Anaximandro Buscar Dependencias E Influencias Entre Los Pensadores Es Una Mala Comprensión Del Pensar Tal Pensador Es Dependiente A Saber De La Solicitación Del Ser La Amplitud De Esta Dependencia Decide Sobre La Libertad De Los Influjos Erróneos Cuanto Más Amplia Es La Influencia Tanto Más Potente Es La Libertad Del Pensar Y Tanto Más Fuerte Es El Peligro De Errabundear En Lo Pensado En Otros Tiempos Y Sin Embargo Quizás Únicamente Así Para Pensar Lo Mismo Por Por Cierto Que Nosotros Tardíos Tendríamos Que Haber Pensado Previamente Compensar Remoramente El Fragmento De Anaximandro Para Ir Pensando Tras Lo Pensado Por Parménides Y Heráclito Por eso Es Inútil La Falsa Interpretación Según La Cual La Filosofía Del Primero Debió Haber Sido Una Teoría Del Ser Y La Del Otro Una Teoría Del De Venir Sin Embargo Para Pensar El Fragmento De Anaximandro Es Necesario Que Nosotros Ante Todo Pero Continuamente Demos El Simple Paso Que Nos Traslade A Lo Que Por Todas Partes Y Tácitamente Dicen Las Palabras Dicen Presenciar En El Desvelamiento En Eso Se Vela Todavía Presenciar Mismo Cotrae Desvelamiento Desvelamiento Mismo Es Presenciar Ambos Son Lo Mismo Pero No Igual Lo Presente Es Lo Es Actual E Inactual En El Desvelamiento Con La Verdad Perteneciente A La Esencia Del Ser Queda Completamente Impensado El Olvido Y Por Consiguiente También Lo Actual E Inactual Esto Es El Recinto Del Paraje Abierto Dentro Del Cuál Adviene Todo Lo Presente Y Se Despliega Y Delimita La Presencia De Lo Demorado En Cada Caso Porque Lo Ente Es Lo Presente En El Modo De Lo Demorado En Cada Caso Puede Llegado Al Desvelamiento Aparecer Demorando En El Aparecer Es Una Consecuencia Esencial Del Presenciar Y De Su Tipo Ante Todo Lo Que Aparece Y Solo Él Muestra Pensado Desde Su Presenciar Un Rostro Y Un Aspecto Solo Un Pensar El Ser En El Sentido De La Presencia En El Desvelamiento Puede Pensar La Presencia De Lo Presente Como Idea Pero Lo Presente Demorado En Cada Caso Demora Al Mismo Tiempo Como Lo Producido En El Desvelamiento Es Traído Cuando Es Expuesto Por El Hombre Según Ambas Perspectivas Es Lo Llegado Fuera Del Desvelamiento En Cierto Modo Pensado Griegamente Un Producto El Presenciar De Lo Presente Puede Ser Experimentado Con Respecto Al Carácter En La Luz De La Presencialidad Como Aquello Que Se Esencia En La Productibilidad Esta Es El Presenciar En Lo Presente El Ser De Lo Ente Es La Energía La Energía Que Aristóteles Piensa Como El Rasgo Fundamental Del Presenciar Del Ser La Idea Que Platón Piensa Como El Rasgo Fundamental Del Presenciar El Discurso Que Heráclito Piensa Como El Rasgo Fundamental Del Presenciar La Moira Que Parménides Piensa Como El Rasgo Fundamental Del Presenciar La Deuda Que Anaximandro Piensa Como El Rasgo Fundamental Del Presenciar Nombran Lo Mismo En La Escondida Riqueza De Lo Mismo Es Pensada Por Cada Pensador A su Manera La Unidad Del Uno Uniente Lo En Entretanto Llega Pronto Una Época Del Ser En La Que La Energía Se Traduce Por Actualitas Lo Griego Queda Enterrado Y Aparece Incluso Hasta Nuestros Días Solo En La Acuñación Romana La Actualitas Se Convierte En Realidad La Realidad Se Convierte En Objetividad Pero Esta Misma Necesita Todavía Para Permanecer En Su Esencia La Objetividad Lo Que Hace Frente Del Carácter De La Presencia Es La Presencia En La Representación Del Concebir El Cambio Decisivo En El Destino Del Ser Como Energía Está En El Tránsito A Actualitas ¿Puede Una Simple Traducción Haber Originado Eso? Quizás Que Aún Aprendamos A Meditar Lo Que Puede Acontecer En El Traducir El Propio Encuentro Encuentro Destinador Del Lenguaje Histórico Es Un Acontecimiento Callado Pero En Él Habla El Destino Del Ser En Qué Lengua Traduce El Occidente Nosotros Intentamos Ahora Traducir El Fragmento De Anaximandro A Lo Largo Del Uso Ellas Dejan Pertenecer A Saber La Acordanza Por Consiguiente También La Deferencia De La Una A La Otra En El Repar A La Discordancia Nosotros No Podemos Probar Científicamente La Traducción Ni Debemos Solo Creer En Ella En Virtud De Alguna Autoridad La Prueba Científica Alcanza Muy Poco La Fe No Tiene Ningún Puesto En El Pensar La Traducción Solo Se Puede Repensar En El Pensar Del Fragmento Pero El Pensar Es El Poetizar De La Verdad Del Ser En El Diálogo Histórico De Los Pensantes Por Eso Jamás Nos Interpelará El Fragmento Mientras Lo Aclaremos Solo Historiográfica Y Filológicamente El Fragmento Nos Interpela Extrañamente A Que Nos Apartemos De Nuestro Propio Y Pretencioso Modo De Concebir Corriente Meditando En Que Consista El Actual Perdimiento Del Destino Mundial El Hombre Está A Punto De Precipitarse Sobre Toda La Tierra Y Su Atmósfera De Arrancar El Velado Imperar De La Naturaleza En La Forma De La Forma De Historia Hasta El Planear Y Disponer De Una Dominación De La Tierra El Mismo Hombre Rebelde No Está En Condiciones De Decir Sencillamente Lo Que Es Es decir Lo Que Es Esto Que Una Cosa Es El Todo Deloente Es El Unico Objeto De Una Única Voluntad De Conquista Lo Simple Del Ser Es Enterrado En Un Único Olvido Que Mortal Será Capaz De Pensar A Fondo El Abismo De Este Perdimiento Se Puede Intentar Cerrar Los Ojos Ante Este Abismo Se Puede Establecer Una Anteojera Tras Otra El Abismo No Cede Las Teorías Sobre La Naturaleza Las Teorías Sobre La Historia No Solucionan El Perdimiento Ellas Confunden Todo Hasta Volver Lo Irreconocible Porque Ellas Mismas Se Nutren De Lo Erróneo Que Aplasta La Distinción Entre Lo Ente Y El Ser Hay En General Salvación Hay En Primer Lugar Y Solo Cuando Hay Peligro Hay Peligro Cuando El Ser Mismo Llega A Lo Último Y Se Invierte El Olvido Que Viene De El Mismo Pero Si El Ser Usa En Su Esencia A La Esencia Del Hombre Si La Esencia Del Hombre Descansa En El Pensar De La Verdad Del Ser Entonces Tiene El Pensar Que Poetizar En El Enigma Del Ser El Trae La Aurora De Lo Pensado A La Cercanía De Lo Que Hay Que Pensar El Un Autor En De A A Gracias.